Más textos disponibles en Simba. Paya, Huarkuna. ¿A dónde marcha el Hijo del Sol con tan numeroso sequito? Tupac, Yupanqui, el rico en todas las virtudes, como lo llaman los arabicus del Cusco, va recorriendo en paseo triunfal su vasto imperio, y por donde quiera que pasa se elevan unanimes gritos de bendición. El pueblo aplaude a su soberano, porque él le da prosperidad y dicha. La victoria ha acompañado a su valiente ejército, y la indomita tribu de los Pachis se encuentra sometida. Guerrero del Yautu Rojo, tu cuerpo se ha bañado en la sangre de los enemigos, y las gentes salen a tu paso para admirar tu bizarria. Mujer, abandona la rueca y conduce de la mano a tus pequeñuelos para que aprendan, en los soldados del Inca, a combatir por la patria. El cóndor de alas gigantescas, herido traidoramente y sin fuerzas ya para cruzar el azul del cielo, ha caído sobre el pico más alto de los Andes, tiñendo la nieve con su sangre. El gran sacerdote, al verlo moribundo, ha dicho que se acerca la ruina del imperio de Manco, y que otras gentes vendrán en piraguas de alto bordo a imponerle su religion y sus leyes. En vano alzáis vuestras plegarias y ofrecéis sacrificios, o hijas del sol, porque el augurio se cumplirá. Feliz tú, anciano, porque sólo el polvo de tus huesos será pisoteado por el extranjero, y no verán tus ojos el día de la humillación para los tuyos. Pero entre tanto, o hija de mamá, o clo, trae a tus hijos para que no olviden el arrojo de sus padres, cuando en la vida de la patria suene la hora de la conquista. Bellos son tus himnos, niña de los labios de rosa, pero en tu acento hay la amargura de la cautiva. ¿Acaso en tus valles nativos dejaste el ídolo de tu corazón? Y hoy, al preceder, cantando con tus hermanas, las andas de oro que llevan sobre sus hombros los nobles curacas, tienes que ahogar las lágrimas y entonar alabanzas al conquistador. No, tortolilla de los bosques. El amado de tu alma está cerca de ti, y es también uno de los prisioneros del Inca. La noche empieza a caer sobre los montes, y la comitiva real se detiene en Izkuchaca. De repente la alarma cunde en el campamento. La hermosa cautiva, la joven del collar de Guairuros, la destinada para el cerrallo del monarca, ha sido sorprendida huyendo con su amado, quien muere defendiéndola. Tupac, Yupanqui ordena la muerte para la esclava infiel. Y ella escucha alegre la sentencia, porque anhela reunirse con el dueño de su espíritu y porque sabe que no es la tierra la patria del amor eterno. Y desde entonces, oh viajero, si quieres conocer el sitio donde fue inmolada la cautiva, sitio al que los habitantes de Huancayo dan el nombre de Paya, Huarcuna, fíjate en la cadena de cerros, y entre Izkuchaca y Huayno Empupio verás una roca que tiene las formas de una india con un collar en el cuello y el turbante de pluma sobre la cabeza. La roca parece artísticamente cincelada, y los naturales del país, en su sencilla superstición, la juzgan el genio maléfico de su comarca, creyendo que nadie puede atreverse a pasar de noche por Paya, Huarcuna sin ser devorado por el fantasma de piedra. 1860. D. Dimas de la tijereta. Cuento de viejas que trata de cómo un escribano le gana un pleito al diablo. I. Y reis que se era y el mal que se vaya y el bien se nos venga, que ala por los primeros años del pasado siglo existia, en pleno portal de escribanos de las tres veces coronada ciudad de los reyes del Perú, un cartulario de antiparras cabalgadas sobre nariz y seroniana, pluma de ganso u otra ave de rapiña, tintero de cuerno, grehuescos de paño azul a media pierna, jubón de tiritania y capa española de color parecido a Dios en lo incomprensible, y que le había llegado por legítima herencia pasando de padres a hijos durante tres generaciones. Conocíale el pueblo portocayo del buen ladrón a quien don Jesucristo dio pasaporte para entrar en la gloria, pues nombrabase de dimas de la tijereta, escribano de número de la real audiencia y hombre que, a fuerza de dar fe, se había quedado sin pizca de fe, porque en el oficio gastó en breve la poca que trajo al mundo. Decíase de el que tenía más trastienda que un bodegón, más camandulas que el rosario de Jerusalén que cargaba al cuello, y más doblas de a ocho, fruto de sus triquiñuelas, embustes y trocatintas, que las que cabían en el último galeón que zarpo para Cádiz y de que daba cuenta la gaceta. ¿Acaso fue por el por quien dijo un caquiversista lo de un escribano y un gato? En un pozo se cayeron. Como los dos tenían uñas por la pared se subieron. Fama es que a tal punto habían se apoderado del escribano los tres enemigos del alma, que la suya estaba tal de surcidos y remiendos que no la reconociera su divina majestad, con ser quienes y con haberla creado. Y tengo para mis adentros que si le hubiera venido en antojo al ser supremo llamarla a juicio, habría exclamado con sorpresa. Dimas, ¿qué has hecho del alma que te di? Ello es que el escribano, en punto a picardias era la flor innata de la gente del oficio, y que si no tenía el malo por donde desecharlo, tampoco el ángel de la guarda jayaria asidero a su espíritu para transportarlo al cielo cuando le llegara el lance de las postrimerias. Cuentan de su merced que siendo mayordomo del gremio, en una fiesta costeada por los escribanos, a la mitad del sermon acerto a caer un gato desde la cornisa del templo, lo que perturbo al predicador y arremolino al auditorio. Pero Dimas restableció al punto la tranquilidad, gritando, No hay motivo para barullo, caballeros. Adviertan que el que ha caído es un cofrade de esta ilustre congregación, que ciertamente ha delinquido en venir un poco tarde a la fiesta. Siga ahora su reverencia con el sermon. Todos los gremios tienen por patrono a un santo que ejerció sobre la tierra el mismo oficio o profesión. Pero ni en el martirologio romano existe santo que hubiera sido escribano, pues si lo fue o no lo fue sanaproniano esta todavía enveremos y proveeremos. Los pobrecitos no tienen en el cielo camarada que por ellos interceda. Mala Pascua me de Dios, y sea la primera que viniere, o deme longevidad de elefante con salud de enfermo, si en el retrato, así físico como moral, de tijereta, he tenido voluntad de jabonar la paciencia a miembro viviente de la respetable cofradía delante mí y el certifico. Y hago esta salvedad digna de un lego confitado, no tanto en descargo de mis culpas, que no son pocas, y de mi conciencia de narrador, que no es grano de anís, cuanto porque esa es gente de mucha enjundia con la que ni me tiro ni me pago, ni le debo ni le cobro. Y basta de dibujos irrequilorios, y andar andillo, y siga la zambra, que si Dios es servido, y el tiempo y las aguas me favorecen, y esta conseja cae en gracia, cuéntose de enjaretar a porrillo y sin más intervención de cartulario. Ande la rueda y cos con ella. 2. No sé quién sostuvo que las mujeres eran la perdición del género humano, en lo cual, ni a la cuenta si no dijo una bellaqueria gorda como el puño. Siglos y siglos hace que a la pobre Eva le estamos echando en cara la curiosidad de haberle pegado un mordisco a la consabida manzana, como si no hubiera estado en manos de Adán, que era a la postre un pobrete educado muy a la pata la llana, devolver el recurso por improcedente. Y eso que, en Dios y en mi anima, declaro que la golosina era tentadora para quien siente rebullirse una alma en su almario. Bonita disculpa la de su merced el padre Adán. En nuestros días la disculpa no lo salvaba de ir a presidio, Maguer Barrunto que para prisión basta y sobra con la vida asaz trabajosa y aporreada que algunos arrastramos en este valle de lagrimas y pellejerias. Aceptemos también los hombres nuestra parte de responsabilidad en una tentación que tan buenos ratos proporciona, y no hagamos cargar con todo el mochuelo al bello sexo. Arriba, piernas, arriba, zancas. En este mundo todas son trampas. No faltará quien piense que esta digresión no viene a cuento. Pero vaya si viene. Como que me sirve nada menos que para informar al lector de que Tijereta dio a la vejez, época en que hombres y mujeres huelen, no a pacholi, sino a cera de bien morir, en la peor tontuna en que puede dar un viejo. Se enamoró hasta la coronilla de visitación, gentil muchacha de veinte primaveras, con un palmito y un donaire y un aquel capaces de tentar al mismísimo general de los padres veletmitas, una cintura pulida y remonona de esas de mirame y no me toques, labios colorados como guindas, dientes como almendrucos, ojos como dos luceros y más matadores que espada y basto. Cuando yo digo que la moza era un pimpollo a carta cabal. No embargante que el escribano era un abejorro recatado de bolsillo y tan pegado al oro de su arca como un ministro a la poltrona, y que en punto a dar no daba ni las buenas noches, se propuso domeñar a la chica a fuerza de agasajos. Y ora le enviaba unas arracadas de diamantes con perlas como garbanzos, ora trajes de rico terciopelo de Flandes, que por aquel entonces costaban un ojo de la cara. Pero mientras más derrochaba Tijereta, más distante veía la hora en que la moza hiciese con él una obra de caridad, y esta resistencia tráyalo al retortero. Visitación vive en amor y compañía con una tía, vieja como el pecado de Gula, a quien años más tarde encoroso la santa inquisición por rufiana y encubridora, haciéndola pasear las calles en bestia de albarda, con chilladores delante y zurradores detrás. La maldita surcidora de voluntades no creña, como Sancho, que era mejor sobrina mal casada que bien abarraganada. Y endoctrinando pícaramente con sus tercerías a la muchacha, resultó un día que el pernil dejó de estarse en el garabato por culpa y travesura de un pícaro gato. Desde entonces si la tía fue el anzuelo, la sobrina, mujer completa ya según las ordenanzas de Virlivirloque, se convirtió en cebo para pescar maravedices a más de dos y más de tres acaudalados hidalgos de esta tierra. El escribano llegaba todas las noches a casa de visitación, y después de notificarle un saludo, pasaba a exponerle el alegato de bien probado de su amor. Ella le olla cortándose las uñas, recordando a algún boquirubio que la echo flores y piropos al salir de la misa de la parroquia, diciendo para su sallo, babasorro, arropate que sudas, y limpiate que estás de huevo, o canturriando. No pierdas en mi balas, carabinero. Porque yo soy paloma de mucho vuelo. Si quieres que te quiera me has de dar antes aretes y sortijas, blondas y guantes. Y así atende a los requiebros y carantoña de tijereta, como la piedra verroqueña a los chirridos del cristal que en ella se rompe. Y así pasaron meses hasta seis, aceptando visitación los alboroques, pero sin darse a partido ni revelar intención de cubrir la libranza, porque la mutaimada conoce a fondo la influencia de sus hechizos sobre el corazón del cartulario. Pero ya la encontraremos caminito de Santiago, donde tanto resbala la coja como la sana. 3. Una noche en que tijereta quiso levantar el gallo a visitación, o, lo que es lo mismo, meterse a bravo, ordenóle ella que pusiese pies en pared, porque estaba cansada de tener ante los ojos la estampa de la herejia, que a ella y no a otras se asemejaba de dimas. Mal pergeñado salió éste, y lo negro de su desventura no era para menos, de casa de la muchacha. Y andando, andando, y perdido en sus cavilaciones, se encontró, a obra de las doce, al pie del cerrito de las ramas. Un vientecillo retozón, de esos que andan preñados de romadizos, refrescó un poco su cabeza, y exclamó. Para mi santiguada que es rágin el que llevo con esa fregona que la da de honesta y marisavidilla, cuando yo me cede ella milagros de más calibre que los que reza el flos, Sanctorum. Venga un diablo cualquiera y llévese mi almilla en cambio del amor de esa caprichosa criatura. Satanás, que desde los antros más profundos del infierno había escuchado las palabras del plumario, tocó la campanilla, y al reclamo se presentó el diablo Lilith. Por si mis lectores no conocen a este personaje, han de saberse que los demonógrafos, que andan a vueltas y tornas con las clavículas de Salomón, libros que leen al resplandor de un carbunclo, afirman que Lilith, diablo de bonita estampa, muy salamero y decidor, es el correbedile de su majestad infernal. Ve, Lilith, al cerro de las ramas y extiende un contrato con un hombre que allí encontraras, y que abriga tanto desprecio por su alma que la llama almilla. Concédele cuanto te pida y no te andes con regateos, que ya sabes que no soy tacaño tratándose de una presa. Yo, pobre y mal traído narrador de cuentos, no he podido alcanzar pormenores acerca de la entrevista entre Lilith y de Dimas, porque no hubo taquigrafo a mano que se encargase de copiarla sin perder punto ni coma. Y es lástima, por mi fe. Pero baste saber que Lilith, al regresar al infierno, le entrego a Satanás un pergamino que, fórmula más o menos, decía lo siguiente. Conste que yo, don Dimas de la tijereta, cedo mi almilla al rey de los abismos en cambio del amor y posesión de una mujer. Item, me obligo a satisfacer la deuda de la fecha en tres años. Y aquí seguían las firmas de las altas partes contratantes y el sello del demonio. Al entrar el escribano en su tugurio, salió a abrirle la puerta nada menos que visitación, la desdeñosa y remilgada visitación, que ebria de amor se arrojó en los brazos de tijereta. ¿Cuál es la campana, tal la badajada? Lilith había encendido en el corazón de la pobre muchacha el fuego de Lais, y en sus sentidos la desvergonzada lubricidad de mesalina. Doblemos esta hoja, que de suyo es peligroso extenderse en pormenores que pueden tentar al prójimo labrando su condenación eterna, sin que le valgan la bula de meco ni las de composición. Y v. Como no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, pasaron, día por día, tres años como tres berenjenas, y llegó el día en que tijereta tuviese que hacer honor a su firma. Arrastrado por una fuerza superior y sin darse cuenta de ello, se encontró en un verbo transportado al cerro de las ramas, que hasta en eso fue el diablo puntilloso y quiso ser pagado en el mismo sitio y hora en que se extendió el contrato. Al encararse con Lilith, el escribano empezó a desnudarse con mucha flema, pero el diablo le dijo. No se tome buesa merced ese trabajo, que maldito el peso que aumentara la carga la tela del traje. Yo tengo fuerzas para llevarme a usar sed vestido y calzado. Pues sin desnudarme, no caigo en el cómo sea posible pagar mi deuda. Haga usar sed lo que le plazca, ya que todavía le queda un minuto de libertad. El escribano siguió en la operación hasta sacarse la almilla o jugón interior, y pasándola a Lilith le dijo. Deuda pagada y venga mi documento. Lilith se echó a reír con todas las ganas de que es capaz un diablo alegre y trujan. Y que quiere usar sed que haga con esta prenda. Toma, esa prenda se llama almilla, y eso es lo que yo he vendido y a lo que estoy obligado. Carta canta. Repase usar sed, señor Diabolin, el contrato, y si tiene conciencia se dará por bien pagado. Como que esa almilla me costó una onza, como un ojo de buey, en la tienda de Pacheco. Yo no entiendo de tracamandanas, señor de Dimas. Vengase conmigo y guarde sus palabras en el pecho para cuando esté delante de mi amo. Y en esto expiró el minuto, y Lilith se echó al hombro a tijereta, colándose con el de Rondon en el infierno. Por el camino gritaba a voz en cuello el escribano que había festinación en el procedimiento de Lilith, que todo lo fecho y actuado era nulo y contra ley, y amenazaba al diablo algo así con que si encontraba gente de justicia en el otro barrio le entablaría pleito, y por lo menos lo haría condenar en costas. Lilith ponía orejas de mercadera las voces de Dimas, y trataba ya, por vía de amonestación, de sabullirlo en un caldero de plomo hirviendo, cuando alborotado el cosito y apercibido satanas del laberinto y causas que lo motivaban, convino en que se pusiese la cosa en tela de juicio. Para ceñirse a la ley y huir de lo que huele arbitrariedad y despotismo, el demonio. Afortunadamente para Tijereta no se había introducido por entonces en el infierno el uso de papel sellado, que acá sobre la tierra hace interminable un proceso, y en breve rato vio fallada su causa en primera y segunda instancia. Sin citar las pandectas ni el fuero juzgo, y con sólo la autoridad del diccionario de la lengua, probó el tunante su buen derecho. Y los jueces, que en vida fueron probablemente literatos y académicos, ordenaron que sin pérdida de tiempo se le diese soltura, y que Lilith lo guiase por los vericuetos infernales hasta dejarlo sano y salvo en la puerta de su casa. Cumplióse la sentencia al pie de la letra, en lo que dio satanas una prueba de que las leyes en el infierno no son, como en el mundo, conculcadas por el que manda y buenas sólo para escritas. Pero destruido el diabólico hechizo, se encontró de dimas con que visitación lo había abandonado corriendo a encerrarse en un beaterio, siguiendo la añeja máxima de dar a Dios el hueso después de haber regalado la carne al demonio. Satanás, por no perderlo todo, se quedó con la almilla. Y es fama que desde entonces los escribanos no usan almilla. Por eso cualquier constipadito vergonzante produce en ellos una pulmonía de capa de coro y gorra de cuartel o una tisis tuberculosa de padre y muy señor mío. V. Y por más que fui y vine, sin dejar la ida por la avenida, no he podido saber a punto fijo si, andando el tiempo, murió de dimas de buena o de mala muerte. Pero lo que sí es cosa averiguada es que lío los bartulos, pues no era justo que quedase sobre la tierra para semilla de picaros. Tal es, o lector carísimo, mi creencia. Pero un mi compadre me ha dicho, en puridad de compadres, que muerto tijereta quiso su alma, que tenía más arrugas y dobleces que abanico de coqueta, beber agua en uno de los calderos de Pero Botero, y el conserje del infierno le grito, largo de hay. No admitimos ya escribanos. Esto hace abarruntar al susodicho mi compadre que con el alma del cartulario sucedió lo mismo que con la de Judas Iscariote. Lo cual, pues viene a cuento y la ocasión es calva, he de apuntar aquí someramente y a guisa de conclusión. Refieren añejas crónicas que el apóstol que vendió a Cristo hecho, después de su delito, cuentas consigo mismo, y vio que el mejor modo de saldarlas era arrojar las treinta monedas y hacer zapatetas, convertido en racimo de árbol. Realizó su suicidio, sin escribir antes, como Ogaño se estila, epistola de despedida, donde por más empeños que hizo se negaron a darle posada. Otro tanto le sucedió en el infierno, y desesperada y tiritando de frío regreso al mundo buscando dónde albergarse. Acertó a pasar por casualidad un usurero, de cuyo cuerpo hacia tiempo que había emigrado el alma cansada de soportar picardias, y la de Judas dijo, aquí que no peco, y se aposento en la humanidad del avaro. Desde entonces se dice que los usureros tienen alma de Judas. Y con esto, lector amigo, y con que cada cuatro años uno es bisiesto, pongo punto redondo al cuento, deseando que así tengas la salud como yo tuve empeño en darte un rato de solaz y divertimiento. 1864. El Cristo de la Agonia. Al doctor Alcides Destruje. I. San Francisco de Quito, fundada en agosto de 1534 sobre las ruinas de la antigua capital de los Siris, posee hoy una población de 70 mil habitantes y se haya situada en la falda oriental del Pichincha o monte que hierve. El Pichincha descubre a las investigadoras miradas del viajero dos grandes crateres, que sin duda son resultado de sus vanas erupciones. Presenta tres picachos o respiraderos notables, conocidos con los nombres del Ruku, Pichincha o Pichincha viejo, el Guagua, Pichincha o Pichincha niño, y el Kundor, Guachana o Nido de Condores. Después del Sangay, el volcán más activo del mundo y que se encuentra en la misma patria de los Siris, a inmediaciones de Riobamba, es indudable que el Ruku, Pichincha es el volcán más temible de América. La historia nos ha transmitido sólo la noticia de sus erupciones en 1534, 1539, 1577, 1588, 1660 y 1662. Casi dos siglos habían transcurrido sin que sus torrentes de lava y rudos estremecimientos esparciesen el luto y la desolación, y no faltaron geólogos que creyesen que era ya un volcán sin vida. Pero el 22 de marzo de 1859 vino a desmentir a los sacerdotes de la ciencia. La pintoresca Quito quedó entonces casi destruida. Sin embargo, como el crater principal del Pichincha se encuentra al occidente, su lava es lanzada en dirección de los desiertos de Esmeraldas, circunstancia salvadora para la ciudad que sólo ha sido víctima de los sacudimientos del gigante que la sirve de atalaya. De desear seria, no obstante, para el mayor reposo de sus moradores, que se examinase hasta qué punto es fundada la opinión del Baron de Humboldt, quien afirma que el espacio de 6.300 millas cuadradas alrededor de Quito encierra las materias inflamables de un solo volcán. Para los hijos de la América Republicana, el Pichincha simboliza una de las más bellas páginas de la gran epopeya de la Revolución. A las faldas del volcán tuvo lugar el 24 de mayo de 1822 la sangrienta batalla que afianzó para siempre la independencia de Colombia. Bendita seas, patria de valientes, y que el genio del porvenir te reserve horas más felices que las que forman tu presente. A orillas del pintoresco Guayas me has brindado hospitalario asilo en los días de la proscripción y del infortunio. Cumple a la gratitud del peregrino no olvidar nunca la fuente que apagó su sed, la palmera que le brindo frescor y sombra, y el dulce oasis donde vio abrirse un horizonte a su esperanza. Por eso vuelvo a tomar mi pluma de cronista para sacar del polvo del olvido una de tus más bellas tradiciones, el recuerdo de uno de tus hombres más ilustres, la historia del que con las inspiradas revelaciones de su pincel alcanza los laureles del genio, como Olmedo con su homérico canto la inmortal corona del poeta. 2. Ya lo he dicho. Voy a hablaros de un pintor, de Miguel de Santiago. El arte de la pintura, que en los tiempos coloniales ilustraron Antonio Salas, Goribar, Morales y Rodríguez, está encarnado en los magníficos cuadros de nuestro protagonista, a quien debe considerarse como el verdadero maestro de la escuela quiteña. Como las creaciones de Rembrandt y de la escuela flamenca se distinguen por la especialidad de las sombras, por cierto misterioso claroscuro y por la feliz disposición de los grupos, así la escuela quiteña se hace notar por la viveza del colorido y la naturalidad. No busquéis en ella los refinamientos del arte, no pretendáis encontrar gran corrección en las lineas de sus madonas. Pero si amáis lo poético como el cielo azul de nuestros valles, lo melancólicamente vago como el yarabi que nuestros indios cantan acompañados de las sentimentales armonías de la quena, contemplad en nuestros días las obras de Rafael Salas, Cadenas o Carrillo. El Templo de la Merced, en Lima, ostenta hoy con orgullo un cuadro de Anselmo Ñañez. No se halla en sus detalles el estilo quiteño en toda su extensión, pero el conjunto revela bien que el artista fue arrastrado en mucho por el sentimiento nacional. El pueblo quiteño tiene el sentimiento del arte. Un hecho bastará a probarlo. El convento de San Agustín adorna sus claustros con 14 cuadros de Miguel de Santiago, entre los que sobresale uno de grandes dimensiones, titulado La genealogia del santo obispo de Hipona. Una mañana, en 1857, fue robado un pedazo del cuadro que contenía un hermoso grupo. La ciudad se puso en alarma y el pueblo todo se constituyó en pesquisidor. El cuadro fue restaurado. El ladrón había sido un extranjero comerciante en pinturas. Pero ya que, por incidencia, hemos hablado de los 14 cuadros de Santiago que se conservan en San Agustín, cuadros que se distinguen por la propiedad del colorido y la majestad de la concepción, esencialmente el del bautismo, daremos a conocer al lector la causa que los produjo y que, como la mayor parte de los datos biográficos que apuntamos sobre este gran artista, la hemos adquirido de un notable artículo que escribió el poeta ecuatoriano don Juan León Mera. Un oidor español encomendó a Santiago que le hiciera su retrato. Concluido ya, partió el artista para un pueblo llamado Guapulo, dejando el retrato al sol para que se secara, y encomendando el cuidado de él a su esposa. La infeliz no supo impedir que el retrato se ensuciase, y llamó al famoso pintor Goribar, discípulo y sobrino de Miguel, para que reparase el daño. De regreso Santiago, descubrió en la articulación de un dedo que otro pincel había pasado sobre el suyo. Confesaronle la verdad. Nuestro artista era de un geniazo más atufado que el mar cuando le duele la barriga y le entran retortijones. Encolerizose con lo que creía una profanación, dio de cintarazos a Goribar y rebano una oreja a su pobre consorte. Acudió el oidor y lo recombinó por su violencia. Santiago, sin respeto a las campanillas del personaje, arremetióle también a estocadas. El oidor huyó y entabló acusación contra aquel furioso. Este tomó asilo en la celda de un fraile. Y durante los catorce meses que duró su escondite pintó los catorce cuadros que embellecen los claustros agustinos. Entre ellos merece especial mención, por el diestro manejo de las tintas, el titulado Milagro del peso de las eras. Se afirma que una de las figuras que en el se hallan es el retrato del mismo Miguel de Santiago. 3. Cuando Miguel de Santiago volvió a aspirar el aire libre de la ciudad natal, su espíritu era ya presa del ascetismo de su siglo. Una idea abrazaba su cerebro, trasladar al lienzo la suprema agonia de Cristo. Muchas veces se puso a la obra, pero, descontento de la ejecución, arrojaba la paleta y rompía el lienzo. Más no por esto desmayaba en su idea. La fiebre de la inspiración lo devoraba. Y sin embargo, su pincel era rebelde para obedecer a tan poderosa inteligencia y a tan decidida voluntad. Pero el genio encuentra el medio de salir triunfador. Entre los discípulos que frecuentaban el taller jayabase un joven de bellísima figura. Miguel creyó ver en él el modelo que necesitaba para llevar a cumplida realización su pensamiento. Hizo lo desnudar, y colocólo en una cruz de madera. La actitud nada tenía de agradable ni de comoda. Sin embargo, en el rostro del joven se dibujaba una ligera sonrisa. Pero el artista no buscaba la expresión de la complacencia o del indiferentismo, sino la de la angustia y el dolor. ¿Sufres? preguntaba con frecuencia a su discípulo. No, maestro, contestaba el joven, sonriendo tranquilamente. De repente Miguel de Santiago, con los ojos fuera de sus orbitas, erizado el cabello y lanzando una horrible imprecación, atravesó con una lanza el costado del mancebo. Este arrojó un gemido y empezaron a reflejarse en su rostro las convulsiones de la agonia. Y Miguel de Santiago, en el delirio de la inspiración, con la locura fanática del arte, copiaba la mortal con goja. Y su pincel, rápido como el pensamiento, volaba por el terzo lienzo. El moribundo se agitaba, clamaba y retorcia en la cruz. Y Santiago, al copiar cada una de sus convulsiones, exclamaba con creciente entusiasmo. Bien, bien, maestro Miguel. Bien, muy bien, maestro Miguel. Por fin el gran artista desata a la víctima. Vela ensangrentada y exanime. Pasase la mano por la frente como para evocar sus recuerdos, y como quien despierta de un sueño fatigoso, mide toda la enormidad de su crimen y, espantado de sí mismo, arroja la paleta y los pinceles, y huye precipitadamente del taller. El arte lo había arrastrado al crimen. Pero su Cristo de la agonia estaba terminado. Y v. Este fue el último cuadro de Miguel de Santiago. Su sobresaliente mérito sirvió de defensa al artista, quien después de largo juicio obtuvo sentencia absolutoria. El cuadro fue llevado a España. ¿Existe aún, o se habrá perdido por la notable incuria peninsular? Lo ignoramos. Miguel de Santiago, atacado desde el día de su crimen artístico de frecuentes alucinaciones cerebrales, falleció en noviembre de 1673, y su sepulcro está al pie del altar de San Miguel en la Capilla del Sagrario. 1867. Mujer y tigre. Siempre es grato elevar nuestro pensamiento a los días de la infancia, esa edad de ilusión es color de rosa, en que libres de todas o sobras sobre el mañana, creemos que el mundo no se extiende más a la de nuestros juguetes y del espacio que abarcan nuestros ojos. Bienaventuradas horas en las que nos imaginamos oregano todo el monte, y en las que nadie ha murmurado aún a nuestros oídos que la amistad es una explotación y el amor un artículo de comercio. Recorre ayer el álbum de mi memoria, y me detuve de pronto ante el recuerdo de una niña, compañera de mi infancia, enredadora y traviesa si la subo. Cuando escondía las gafas de la abuela, prendía un petardo a la cola del gato o hacia alguna otra picardihuela, solía la buena anciana aplicarle un par de azóticos, exclamando. Esta niña es el mismo pie de Judas. Es más mala que la señora de asterisco asterisco asterisco. Temisé decir que tanto recalcaba la vieja sobre esto de la maldad de la señora de asterisco asterisco asterisco, que tome por la susodicha un miedo más herbal que por el coco. Andando, andando, de cifre errante viejo manuscrito callo por mi cuenta, no deje bruja a vida de las que penitencio en Lima la santa inquisición cuyas marrullerias no me fuesen conocidas, y cuando menos lo esperaba, cata que me encontré con que en uno de los libros del cabildo y en la estadística de fuentes existen datos auténticos sobre mi señora la de asterisco asterisco asterisco. No que non es. Pues yo tengo de escribir esta leyenda, aunque no sea más que para probar que por picara y taimada y bellaca que llegase a ser, con el tiempo y las aguas, la pobre niña a quien tan desastroso fin auguraba la abuela, y por mucho que más tarde se afanase en dar al diablo la carne para ofrecer a Dios los huesos, nunca, en los siglos de los siglos, se presentara mujer que exceda en crímenes a la dama de mi historia. Basta de introito, a la vio y picar puntos. Y. La señorita de asterisco 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 era por los años de 1601 un fresco y codiciable pimpollo de 16 primaveras, tal como lo sueña un libertino para curarse de la dispepsia. El señor de asterisco asterisco asterisco, su padre y la primera fortuna a caso de la tres veces coronada ciudad, cometió la tontuna de morirse dejando a su heredera doña Sebastiana bajo la tutela de de Blas Medina, asturiano severo y con más penacho que el mismo de Pelayo. Imagínese el lector si seria codiciable y capaz de despertar el apetito del hombre menos goloso una chica que amen de su juventud, buen corambóvis y riqueza, tenía la rara fortuna de no llevar suegro ni suegra al matrimonio. Por aquel siglo la cuestión casorio no se llevaba tan al vapor como en los tiempos que alcanzamos. Ya se ve, aquel era un siglo de obscurantismo y no de progreso, como el actual, en que hoy mañana toma marido la mozuela que ayer noche jugaba a las muñecas. No faltan malditos de coser que afirman que los matrimonios del día no son para la mujer más que un cambio de juguete, y por eso anda ello enredado como costura de beata o conciencia de escribano. Repito, pues, que en 1601 el matrimonio era un punto que calzaba muchos puntos, y el bueno del tutor, que barruntaba en Doña Sebastián a comezones de responder quiero al primer ganapan que la dijese en vido, resolvió no permitir tertulia de mozos en casita y guardar a la niña como tesoro en arca de avaro. La educación de la mujer de calidad, por entonces, se reducía a leerlo bastante para imponerse de la vida del santo del día, escribir no muy de corrido lo suficiente para hacer el apunte del lavado, y tocar el arpa, con más o menos primor, lo preciso para lucir su habilidad en una misa de aguinaldo. Esto, un mucho de repetir de coro trisagios y novenas, un poco de condimentar dulces y ensaladas y un nada de trato de gentes, y para usted de contar, fue la educación de la millonaria y bella damisela. Tengue en Dios de su mano y libreme de culpar de ella al tutor. Culpemos al siglo, que buenos lomos tuvo su merced para soportar esa y todas las cargas que me venga en antojo echarle a cuestas. La sociedad obligada de Doña Sebastiana, aparte del maestro rascador de arpa, que era un viejo capaz por lo feo de dar un espanto al mismo miedo, se reduce a un rechoncho fraile serafico, al tutor y a su hijo, muchacho seminarista de 18 años y a quien su padre soñaba convertir en todo un canonigo de merced. El de Carlitos, en presencia de su padre y comensales, adoptaba un airecito de unción y boberia que lo asimilaba a un angel de retablo. Pero fíate de bobalicones, lector mío, y aputo el postre si no te dan un día cualquiera sarna que rascar. Seis meses contaba ya Doña Sebastiana en poder de su tutor. El mocito abandonaba el claustro del colegio todos los domingos para pasar el día en casa de su señor padre, y a punto de oraciones un negro lo acompañaba hasta entregarlo a los vedeles del seminario. Pero estaba escrito, de Carlos tenía más afición que a los infolios teológicos a estudiar en ese libro misterioso que se llama La Mujer. El jesuita Sánchez, con su churrigueresco tratado de matrimonio, exalta la curiosidad de los muchachos más que la serpiente que tentó a Eva. Quizá alguno de sus capítulos cayó en manos del seminarista, y aquí como un mal librajo llevo a carrera de perdición a un joven, casto como el candido José, y privo acaso a la iglesia de Lima de una de sus más esplendidas luminarias o lumbreras. Este preámbulo debe darte, lector, por informado de que maguer las precauciones de De Blas para conservar y lesa la prenda que se le dio en depósito, al primer arrumaco que a quemarropa lanzó el fogoso muchacho sobre la inflamable doncella, no se hizo ella de pencas, y cada domingo la enamorada pareja aprovechaba de la hora en que el tutor, como buen hijo de la perezosa España, acostumbraba dormir la siesta, para darse un hartazgo de palabras almibaradas y demás cosas que sospecho deben darse entre amantes. El hombre es fuego, la mujer es topa, y como una chispa basta para producir un incendio mayor que el cantado por Homero, viene el demonio de repente y sopla. 2. Así transcurrieron cinco años en los que, habiendo fallecido De Blas Medina, entró la joven en el libre goce de su pingüe mayorazgo, y don Carlos colgó la sotana del seminarista, convencido de que Dios no lo llamaba camino de la iglesia. De Blas, que en sus mocedades había desempeñado un valioso corregimiento en el Cusco y ha crecido después su fortuna en el comercio, legó a su heredero un caudal nada despreciable. Echose el mocito a acampar por sus respetos, a frecuentar el mundo, del que la austeridad de su difunto padre lo había mantenido a distancia, y a triunfar en toda regla. El amor que había sentido por Sebastianita se desvaneció. Era amor gastado, y el mozo necesitaba andar a casa de novedades. Olvido la palabra empeñada de casarse y legitimar a los dos niños sabidos de sus secretos amores, y cuando menos lo esperaba la pobre enamorada, recibió una carta en que De Carlos la noticiaba que había contraído matrimonio infasi eclesiae con una hija del capitán de arcabuceros de Santiago Pedrosa, llamada Doña Dolores. Imagínese el lector el efecto que produciría la esquela en el ánimo de la apasionada mujer. Durante algún tiempo anduvo su honra en lenguas de las comadres de Lima, que hacían de ella mangas y capirotes. Rugiase también que Doña Sebastiana no tenía el juicio muy en sus cabales. A la postre, como toda mujer que ha amado frenéticamente a la criatura, se volvió al creador, lo que en buen romance quiere decir que se tornó Beata, y Beata de Correa, que es otro ítem más. Beata de las que leían el librito publicado por un jesuita con el título de alfalfa espiritual para los borregos de Jesucristo, en el cual se llamaba la hostia consagrada pan de perro, pan de pecador. No obstante, siempre que en el templo o en la calle encontraba al perjuro amante tenían lugar escenas escandalosísimas. Doña Sebastiana no retrocedía en su empeño de volver a cautivar al rebelde, y éste se había empestillado en el tonto capricho de dar al mundo un ejemplo de fidelidad conyugal. Y así pasaron tres años, hasta que la infeliz convenció de que nada tenía que esperar del amor de De Carlos, y entonces resolvió cambiar de táctica y consagrarse a la venganza. 3. Era un día lunes, y al salir De Carlos de la misa de San Agustín se encontró con su sombra o pesadilla encarnada en Sebastiana. Hacedme la merced, señor De Carlos, de escuchar unas pocas palabras que por última vez os quiero decir. Estoy a vuestras ordenes, señora mía, siempre que no insistáis en ponerme un afecto que hoy sería un crimen, la contesto el joven. Las heme veros tan leal esposo. Sabéis que observo una vida religiosa y severa, y por ende desechad la aprensión de que os diga nada que recuerde nuestros extravios. Hablad, señora. Tengo un hijo bastante rico, como sabéis. En Lima y bajo mi amparo no es posible que adquiera la educación que merece. Mañana zarpa el galeón del Callao para España, y en el marchar el niño a Madrid, donde será asistido por sus parientes. Os ruego que vos, su padre, le echéis la bendición para que alcance prospero viaje. Vuestra demanda es justa, señora, y os ofrezco que luego pasare por vuestra casa. Mediodía era por filo cuando De Carlos abrazaba a sus dos hijos en el salón de Sebastiana. Su corazón de padre rebosaba de amor por ellos, y sus caricias y consejos al niño próximo a partir para Europa no tenían límite. La hija, a una indicación de Doña Sebastiana, ofreció a su descarnecido padre unos bizcochos y una copa de vino de alicante. D. Carlos comió y bebió con los niños, no sin que la madre les hiciese también la razón, y de pronto su cuerpo se desplomó sobre el canape. El infeliz había bebido un narcótico. Y v. Dos horas más tarde una caleza se detenía en el patio de una hacienda próxima a la ciudad. De ella salieron Doña Sebastiana y sus dos niños. El calecero, ayudado de otro esclavo, condujo a D. Carlos exanime al lecho que en una de las habitaciones le tenía preparado la vengativa dama. Esta, a solas con su víctima, le ató fuertemente los brazos y los pies, y espero a que saliese de su fatal letargo. La impresión de D. Carlos, al volver en sí, no alcanza a pintarla nuestra pluma. Cedemos aquí la palabra al cronista. Sebastiana, después de llenar a D. Carlos de improperios, le dijo se preparase para morir en satisfacción de sus perfidias. Llamó enseguida a su hijo, y colocándolo a la vista de su padre, le dijo, te quise cuando tu padre fue mi amante. Él me abandonó, burlando mi inocencia, y es esposo de otra mujer, que por él no ha hecho como yo el sacrificio de su honra. Tan vil proceder es el origen del odio que ahora te tengo, en fuerza del que quiero que mueras a presencia de este infame, de quien rechazo conservar prendas que le pertenezcan. Entonces sirio furiosamente al niño, le corto la cabeza y la arrojo sobre D. Carlos. Enseguida llamo a la hija, y con la misma relación y de igual manera la dio muerte. Luego, prodigándole las más atroces injurias, principio a cortar miembro por miembro del cuerpo de D. Carlos, hasta que le vio expirar. Concluida tan horrible carnicería, enterro por la noche, en Union del Calecero, los tres cadáveres, y regreso tranquilamente a Lima. El alboroto que originó en la ciudad la desaparición de un sujeto tan bien quisto como lo estaba D. Carlos y las diligencias de la familia de su esposa obligaron al virrey a ofrecer por bando dos mil pesos al que diese noticia de Medina, y este aliciente impelio al calecero a revelar el crimen. Grande fue la indignación pública. La delincuente confesó sus delitos en el tormento, y fue sentenciada por la real audiencia, a la pena de Orca y que le cortasen después las manos, colocándolas en una pica a extramuros de la ciudad, en dirección a la hacienda donde cometió tan horribles crímenes. En las 48 horas que permaneció en capilla, no se le noto a tan feroz mujer la menor aflicción. Con gran serenidad desea. Después de satisfecha mi venganza, aguardo sin temor la muerte. V. La señora de Asterisco 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 fue la primera mujer ahorcada en la Plaza Mayor de Lima. 1860. El Nazareno. De cómo el cordero vistió la piel del lobo. I. El 30 de marzo de 1763 dio fondo en la bahía del Callao el navío Sandimian, portador de pliegos de la corona para el eximo. Señor de Manuel de Amati Juniet, caballero de la Orden de San Juan y Virrey del Perú. Por entonces era acontecimiento de gran importancia para los habitantes de Lima la llegada de un buque de ultramar, y las noticias de que él era conductor proporcionaban por largo tiempo el gasto de las tertulias, comentándose y abultándose hasta tal punto, que en breve no las conociera el que las puso en circulación. Entre los pasajeros del San Damien venía el capitán de arcabuceros de Diego de Arellano, nombrado por SM para encargarse del mando de una compañía. Era el de Diego Mozzo de gentil la postura, alegre como unas castañuelas, decidor como un romance de Quevedo y acaudalado como un usurero de Ogaño. Hizo en Italia sus primeras armas, logrando amen de la reputación de valiente, que él tenía en mucho, el grado de capitán, que estimaba en no poco. Trayalo también a América el reclamo de una pingüe herencia, legado de un sutil, minero en el Alto Perú, herencia que sin dificultad fue entregada al sobrino, porque éste no quiso tomarse el trabajo de examinar las cuentas que le presentaban. Con lo que, a costa del generoso heredero y del tío que en mala hora pasara a mejor vida, hicieron su agosto esas hambrientas sanguijuelas que el diccionario de la lengua llama albaceas. El presente se le ofrecia, pues, ligero, derecho y sin tropiezo como camino de hierro. Justo es añadir que Arellano encontró en Lima una soberbia acogida. Sus hechos militares le daban fama en el ejército. Su empleo y distinción le abrian las puertas de las capas más encopetadas. Su gallardia le captaba el interés de las damas, y sus riquezas le aseguraban amigos. Porque, antes como ahora, averiguada cosa es que nada hay más simpático que el sonido del oro. Pero de pronto, los más extraños rumores empezaron a correr acerca del capitán, y aunque en ellos había mucho de verdad, concedamos que algo sería fruto de la maledicencia y de la envidia. La conducta misma de D. Diego daba Pabulo a la chismografía, porque todas las noches los esplendidos salones de su casa eran teatro de las más escandalosas orgias. Dejó de visitar la sociedad de buen tono que hasta entonces frecuentara, y diose perdidamente al trato de mujerzuelas y gente de mal vivir. Un coplero de tres al cuarto, cuyos versos gozaban de gran boga, sin tener ni la chispa satirica ni la originalidad del poeta limeño Juan de Caviedes, escribió unas jacaras contra el capitán, en las que lo llamaba sustentador de querellas, cubambulante de vino, ocupado de continuo en descomponer doncellas, y corriendo de mano en mano las maldecidas rimas, y arrebatándoselas los unos a los otros, que de humanos es buscar lo que tiende a la difamación. Vino día en que llegaron a las de D. Diego, quien armando de sendas estacas a dos de sus criados, les mando descargarlas sobre las espaldas del maladado hijo de Apolo, para escarmiento de poetas vergonzantes y desvergonzados. El pobrete quedó como jaco de gitano, con el pellejo curtido y ni un solo hueso sano. No tanto por defender al zurrado coplero cuanto por aversión hacia el capitán, entablaron varios jóvenes pudientes juicio contra él. Más como no alcanzasen a probar que los criados de D. Diego hubiesen sido los instrumentos de la tunda, resultó a la postre que perdieron el pleito con costas, y ainda más con la obligación de satisfacer al agraviado. Por supuesto que el de Arellano no se conformó con que sus enemigos cantasen el cabi, y les dijo muy llanamente que era llegada la ocasión de que hablasen los hierros. En consecuencia, tuvo tres desafios, y tres de sus adversarios sacaron otras tantas heridas de a cuarta, con lo que los demás, acatando la elocuencia que encierra un argumento de lógica toledana, declararon que dejaban al capitán en su buena reputación y fama. Echose tierra sobre el negocio, que terminó como la misa del Viernes Santo, y no se volvió a hablar más de las coplas. Seguía en tanto el capitán su licencioso sistema de vida, y contabase que estando un domingo en el portal con varios camaradas de vicio, acertó a pasar una dama, notable por su hermosura y recato. Oyendo de Diego que los otros mancebos hablaban de ella con respeto, se sintió picado y apostó que antes de un mes sería dueño de ese tesoro de virtudes. Desde tal día consagró se obsequiar a la dama y, en mérito de la brevedad, diremos tan solo que una noche, después de haber invitado a sus amigos para una orgia, los condujo hasta su dormitorio, en el que se hallaba una mujer. Mentecatos que creéis en la virtud. Les dijo, esa mujer iba hoy a pertenecerme. Pues bien, yo no gusto de gasmoñas y la cedo al que quiera tomarla. Por corrompidos que fuesen aquellos calaveras no pudieron reprimir un gesto de horror y salieron de la habitación. Pocas horas después había en Lima un escándalo más. La deshonra de una mujer hermosa es una victoria para las que envidian su belleza. La desventurada, después de buscar vengador en su hermano, que fue muerto en duelo por D. Diego, tuvo que esconder sus lagrimas y su vergüenza entre las rejas de un claustro. El descredito que esta y otras no menos escandalosas aventuras echaron sobre Arellano, no germinaba tan solo entre la gente acomodada. Su mala reputación se había popularizado hasta tal punto, que ningún mendigo se atrevia a llegar a la puerta de su casa. Porque, a bien librar, llevaba la certidumbre de salir de rengado. Jamás tendió el capitán una mano generosa al infortunio, y hablarle de practicar actos caritativos era excitar su hilaridad, desatándola en epigramas contra las busconas y vagabundos. Solo se contaban de él malas acciones, y es fama que su vino fue siempre borrascoso. Con la multitud de historias repugnantes de que era el héroe nuestro capitán, excitó las sospechas del santo oficio. No sabemos cómo se las compuso con el terrible tribunal de la fe. Ello es que éste se conformó con amonestarle y recomendarle que oyese misa, práctica devota a la que nunca se le vio asistir. Tal era de Diego Do Arellano, uno de los hombres que en la culta capital del virreinato daba, por sus excentricidades y escandalos, asunto a los corrillos de los desocupados. Y notece que no lo llamamos el único proveedor de la crónica popular, porque existía otro personaje a quien llamaban el nazareno, ser misterioso que, al contrario del capitán, representaba sobre la tierra la providencia de los que sufren. 2. Había por entonces en Lima una asociación de devotos conocida con el nombre de Cofradía de los Nazarenos. Reuníanse las noches de los viernes en una celda del convento de la Merced, de donde salían a la capilla que aún existe contigua al templo, para celebrar la religiosa distribución de las caídas del Señor, terminada la cual esparcianse por la ciudad, recogiendo y dando limosnas. Bestian los cofrades aquellas noches una larga tunica morada, ceñida por una cuerda de cáñamo, cubriéndoles la cabeza una capucha del mismo color. Gozaban de gran predicamento en el pueblo. Porque, al cabo, él era quien sacaba provecho de la caritativa hermandad. La estimación por los nazarenos tomó mayores creces desde que en 1763 se afilió en ella un hombre de distinguido continente, que recatándose el rostro en el embozo asiste a las sesiones, que se escondía de los demás para vestir la tunica de la orden, a quien nadie oyó tomar parte en los debates. Todo hacia presumir que fuese persona notable el callado y misterioso nazareno. Un comerciante muy estimado por su probidad, se encontró un día por consecuencia de malas especulaciones en completa bancarrota. Sus émulos, como sucede siempre, empezaron a murmurar de su honradez. Y desesperado el buen hombre, se encerró en su cuarto, preparó un veneno, y resuelto al suicidio, principio a poner en orden los documentos que justificaban su conducta mercantil. Terminaba ya esta operación cuando se le apareció un nazareno. Y aunque no ha llegado hasta nosotros la conversación que medio, baste decir que pocas horas más tarde el comerciante satisfizo a sus acreedores y que en breve tiempo restableció su fortuna y el crédito de su casa. Dos años después quiso devolver al nazareno la fuerte suma que le prestara. Pero su incógnito salvador le ordenó que fundase una escuela para niños y que el resto lo dividiese entre los necesitados. En los conventos de monjas se encontraban muchas jóvenes que, anhelando tomar el velo, no podían verificarlo por carecer de la dote prevenida por las constituciones monasticas. Un día el encubierto nazareno se acercó a las superioras o abadesas, poniendo en sus manos el dinero necesario para que fueran admitidas las nuevas esposas del señor. Todo aquel que sufría esperaba la noche del viernes. El nazareno parecía multiplicarse y nunca era aguardado en vano. Siempre tenía un alivio para la miseria, un consuelo para el dolor. Pero este hombre, que era el protector del huerfano y la esperanza del pobre, porque se encerraba en tan profundo misterio. Nadie logró ver jamás su rostro, y cómo practicaba el bien sin ostentarlo. El pueblo, que es supersticioso con lo que está fuera de lo común y que en toda buena acción encontraba la huella del nazareno, dio en reverenciarlo como a santo y aún en atribuirle milagros. Más antes de abandonar al nazareno, placenos referir una aventura, que entre las muchas consejas que sobre el corren y que dejamos en el tintero, nos ha parecido digna de ver la luz. Cumple también a nuestro propósito abandonar por un momento la pluma del cronista, para copiar de ese libro que se llama La sociedad uno de los cuadros más íntimos. 3. Episodio de la historia de un libertino. Nunca, hasta aquella noche, habían mis ojos contemplado una mujer tan bella. En su frente juvenil llevaba un no se que de vaga y misteriosa melancolía, y al través de sus largas y negras pestañas se adivinaba una lágrima. Como la conocí. Mancebo emprendedor y calavera la había encontrado al cruzar una calle. Y aunque el manto que la cubría no me permitió ver sus facciones, presentí que era joven y hermosa. La dirige algunas triviales galanterias que, después de obstinado silencio, rechazo con dignidad. Me encapriche en acompañarla a su casa, sin que su resistencia fuera bastante a obligarme a desistir de mi propósito. Al arrojar el manto que la ocultaba el rostro, quedé inmóvil y extasiado ante un tesoro tal de hermosura y perfecciones. Esa niña llevaba en su ser algo de Serafico, porque su magnífica belleza no hablaba a los sentidos. Cuando, pasada la primera impresión, examiné la habitación en que me hallaba, vi que era un pequeño cuarto con puerta a la calle de la Recoleta. La más espantosa miseria reinaba en torno suyo. Mi fascinación se cambió entonces en respeto por esa criatura tan joven y tan sublimemente bella, que, en medio de la corrupción que domina la humanidad, había podido resistir a la indigencia. Su pobreza me revelaba que era una flor que crecía al borde del abismo. Y sin embargo, si ella lo hubiera querido habría cambiado su situación por el lujo y la opulencia, poniendo como otras desventuradas en subasta sus encantos. Sobre la tierra abundan viejos cínicos, que derrochan el oro para comprar las caricias de esos ángeles manchados con el lodo de la prostitución. La joven abrió una segunda puerta y me hizo penetrar en otro cuarto escasamente alumbrado por una lamparilla colocada ante la imagen de María. En los extremos se descubrían dos camas de tabla. En una de ellas estaba acostada una mujer y en la otra un anciano, los que al vernos entrar gritaron con voz angustiosa. Rosa, tengo hambre. La pobre niña los acaricio y les reparte una escudilla de comida. Los ancianos devoraron el alimento, hasta que, saciados, volvieron a gemir exclamando. Rosa, tengo sed. Después de haberlos hecho beber, la joven se arrodilló en medio de ambos lechos, repartiendo sus cuidados y consuelos entre los dos infelices, mientras que yo, mudo de estupor, apartaba la vista de tan doloroso cuadro. Pocos momentos después quedaron dormidos y Rosa me hizo una seña de que la siguiera a la habitación inmediata. Balbuceaba ya una pregunta, cuando ella, anticipándose a mi pensamiento, me dijo ahogando un sollozo, son mis padres. Y están locos por mi causa. Y el llanto bañó abundosamente sus mejillas. Yo comprendí y respete ese dolor sin nombre permanecimos por largo rato silenciosos. Al fin se decidió a contarme su historia, que era sobrado sencilla. Hija única de padres que gozaban de una decente medianía, fue seducida y más tarde abandonada por un libertino. Ante la publicidad de su deshonra y sin medio alguno para repararla, porque el infame había huido de Lima, los padres de Rosa perdieron la razón, sin que los sacrificios y desvelos de ella, que desde ese día se consagró a cuidarlos, bastasen a devolverles el destello divino que distingue al racional del bruto. La miseria, por otra parte, es mal médico. Y Rosa no se atrevió a enviarlos al hospital de locos, porque comprende el bárbaro tratamiento que allí se daba a los enfermos. La niña cayó. Y yo, profundamente conmovido, me despedí con religioso respeto de aquel angel que, lleno de abnegación y de ternura, había sido colocado por Dios para velar sobre los últimos días de dos ancianos. Cristo que perdono a Magdalena porque amó mucho, habría también compadecido a esta mujer, que con tan severa expiación purgaba el delito de haber sentido latir un corazón dentro del pecho, de haber obedecido a esa ley de todos los seres que se llama amor. IV. ¿Quién contó al nazareno el episodio que acabamos de bosquejar? Solo sabemos que a la siguiente noche, vestido con el hábito penitente, se apareció en el humilde cuarto de Rosa y que, a fuerza de esmero y de una costosa asistencia, consiguió poco a poco devolver la razón a los ancianos y la calma a la desventurada joven. Pero como la gratitud casi siempre es buliciosa, la hija publicó cuanto debía al nazareno, a pesar del empeño que este mostró para que el misterio rodease su buena acción. V. Era la última hora de la tarde de un día de septiembre del año 1767. La campana de San Pablo acababa de dar el solemne toque de oración, cuando el nazareno penetró en la portería del convento de los padres jesuitas y se dirigió a la celda del superior. Recibido por este, puso en sus manos un pliego cerrado. El jesuita examinó detenidamente el sello, y sin abrir el pliego, como si por alguna marca de la cera hubiera adivinado el contenido, se volvió hacia el portador y le dijo. Gracias, hermano. Los hijos de Loyola no olvidaremos nunca todo el bien que nos geiseis. Aquel hoya había fondeado en el Callao un buque de guerra con procedencia de España. El comandante pasó inmediatamente a Lima y entregó al virrey y a Matt las comunicaciones de que era conductor. En el mismo instante daba el nazareno al superior de los jesuitas el pliego de que ya hemos hablado. El virrey se encerró en su gabinete a leer la correspondencia. A las once de la noche regreso del teatro, convoco a la real audiencia y, vivamente afectado, puso en su conocimiento que se iba a proceder a la expulsión de los jesuitas. El virrey dictó algunas providencias, y tanto a los oidores como a los individuos que venían a contestarles sobre el cumplimiento de las medidas que les había ordenado, les impuso su excelencia a resto en una sala de palacio. El objeto era que no fuese conocida por los padres la real orden hasta que llegase el momento de la sorpresa. Pero averiguada cosa es, dice un escritor contemporáneo, que el mismo buque que condujo las comunicaciones para el virrey, traía también instrucciones privadas del superior de los jesuitas en Madrid. Está envuelto en el misterio el medio que empleó para comunicar sus instrucciones al superior de Lima, y por la misma nave, y no habiendo en ese día pisado tierra más persona que el comandante, quien ignoraba el contenido de la comunicación real. Daban las doce de la noche cuando un alcalde de casa y corte, seguido de escribas, corchetes y demás familia menuda de la cohorte que se ocupa en justiciar, tocaban en la portería de San Pablo para cumplir la disposición del ministro de Carlos III, por la que en un mismo día fueron expulsados de las indias los temidos discípulos de Loyola. El hermano portero recibió a la comitiva como quien esperaba la visita. Y así era la verdad. El superior había congregado desde las ocho de la ocho de la noche a los demás padres, hecho venir a cinco o seis que se jallaban ausentes del convento, y dadoles cuenta del pliego que recibió del nazareno. Al llegar la comisión del virrey, todos los hermanos, sin faltar uno, estaban sentados en el espacioso y monumental salón del refectorio, con el breviario en la mano y un pequeño bulto de ropa a los pies. Las instrucciones del conde de Aranda prevenían al virrey que la comunidad se reuniese al toque de campana, que se mantuviese a los padres en la sala capitular y que el superior mandase buscar a los ausentes. Los comisionados nada tuvieron que hacer en tales puntos. Esto demuestra que también al superior de Lima le había remitido el de la orden, en Madrid, copia de las prevenciones del ministro. La real orden fechada en el pardo a 5 de abril de aquel año fue cumplida en todas sus partes. A la una de la madrugada marcharon los jesuitas al callao, y a las cinco ponían la planta sobre la cubierta del navío de guerra San José peruano, que por la tarde se perdió de vista en el horizonte, conduciendo a los que por 199 años habían ejercido gran dominio en el virreinato. Los jesuitas, dice Scrivener, supieron tomar venganza de la traición practicada con ellos, burlando la avaricia. Por eso se cree que hay fabulosas riquezas enterradas en San Pedro, y hemos visto en nuestros días una sociedad que, con permiso del gobierno, se ocupó en hacer excavaciones para encontrar un tesoro que no había guardado y que puso el templo a riesgo de desplomarse sobre los fieles. Es fama que también el superior de las misiones del Paraguay, que se hallaba aquel día a 40 leguas de Salta, en una reducción de indios llamada Miraflores, tuvo aviso del golpe que iba a recibir la compañía, cuatro horas antes de la designada, y que al intimarsele el regio mandato contestó sonriendo. Tomad las llaves, y ved que nos llevamos un tesoro en el breviario. Mucho se ha repetido que la expulsión de los jesuitas fue para ellos una sorpresa. Algunos documentos históricos que hemos consultado, y los pormenores mismos sobre la manera como se cumplió la real cédula en Lima, no se están demostrando lo contrario. Esa orden, tan tenazmente combatida, vuelve en pleno siglo XIX a pretender el dominio de la conciencia humana. Cadáver que como el Fénix mitológico renace de sus cenizas, se presenta con nuevas y poderosas armas al combate. La lucha está empeñada. Que Dios ayude a los buenos. Vi. Una mañana de noviembre del año 1774, al abrirse las puertas de la Iglesia de la Merced, fueron invadidas sus naves por inmensa muchedumbre. En el centro del templo, debilmente iluminado, y sobre un modesto catafalco, se ve ya una caja mortuoria rodeada de los indispensables blandones. Indudablemente iba a celebrarse allí un oficio de difuntos, y el menos avisado podía conocer, por la pobreza de adorno y de luces, que no se trataba de un funeral como los que la vanidad humana consagra a los magnates. Tampoco era de pensar que el muerto fuese persona querida para el pueblo por sus virtudes o respetada por su talento. Porque hacerlo, algún signo de dolor se habría notado en los semblantes. Por el contrario, se diría que la multitud se hallaba convidada para una fiesta. Y si el observador se acercaba a los grupos o iría solo imprecaciones, en escala cada vez mayor, a la memoria del difunto. «Es un escandalo que entierren a ese perro excomulgado en lugar santo», murmuraba una vieja, santiguándose con la punta de la correa que pendia de su hábito de beata. «Calle usted, comadre», añade a un lego del convento, mozo de cara botargada, con un costurón de más en el geme y algunos dientes de menos. Ha puesto un rosario de quince misterios a que su patrón el demonio se ha robado ya de la caja el cuerpo de ese hereje. «Doy fe y certifico que el dichoso capitán está ya achicharrado en el infierno», declaraba, con el estupendo aplomo de la gente de su oficio, un escribano de la real audiencia, sorbiendo entre palabra y palabras sendas narigadas del cucarachero. Pero estos murmullos aislados no justifican aún lo bastante el motivo que atraya al templo a la multitud. Y para que el lector no se deban el cerebro por acertarlo, le diremos brevemente que, arruinado en su salud por los excesos de la vida caprichosa, y en su fortuna, que se creía inagotable, acababa de pasar al mundo de la verdad el capitán de Diego de Arellano, disponiendo en su testamento que se vendiese el mezquino y gastado a juar de su casa, repartiéndose el importe entre los pobres el día del entierro. Ah sí, el que vivo no había dado limosna, era útil en su muerte a los tendigos. Item más, mandaba el susodicho capitán que, al terminarse la función funebre y antes de ser su cuerpo conducido a la boveda, leyese el sacerdote oficiante, en voz clara y sonora, un pliego que, cerrado y lacrado, se hallaba aquella mañana sobre el ataúd, y al que nadie osaba tocar, de miedo que despidiese algún calorcillo infernal. Queda explicado, pues, que la afluencia del pueblo no era por recibir escasa limosna, en mi entierro al que hasta las plañideras, mujeres cuyo oficio era llorar por aquellos a quienes habían conocido tanto como a la ballena de Jonas, se negaron a funcionar, sino por la curiosidad de saber el contenido del pliego. La funebre ceremonia había ya terminado y se acercaba el momento con tanta ansiedad esperado. Un glacial silencio reino en la iglesia, cuando el sacerdote tomó en sus manos el pliego y rompió el sello. En el papel sólo había dos lineas escritas. Pero apenas dio a ellas lectura el ministro de Jesucristo, cuando el pueblo todo, como impelido por un resorte, cayó de rodillas. Al salir del templo, más de una lágrima no había sido aún enjugada y el dolor estaba pintado en todos los semblantes. Aquellas lágrimas, hijas de corazones agradecidos, debieron llegar al trono del Altísimo, como una ofrenda purificadora para el alma de aquel que, desde su lecho de muerte, decía en el pliego que leyó el sacerdote, rogad por mí. Yo he sido el nazareno. 1859. Un litigio original. Tradición en que el autor halaga pantorrillas o vanidades como candidato que anda a pesca de votos para calzarse una diputación al próximo congreso. Entre el segundo marqués de Santiago de Dionisio Pérez Manrique y Villagran y el primer conde de Sierra Bella de Cristóbal Messia y Valenzuela había, por los tiempos del virrey conde de la Monclova, una enemistad de mil demonios. El título del primero databa desde Felipe IV, y el del segundo desde Carlos el Hechizado. Apenas treinta años de distancia entre la nobleza del uno y la del otro. La guerra era, digámoslo así, de casa a casa, asunto de pergaminos más o menos amarillentos, y de un arminio, ruelo dragante de más o de menos en el escudo de armas. A no ser los jefes de ambas casas hombres que ya peinaban canas, de fijo que habría llegado la sangre al río. Por mucho menos ardió Troya. Un día que por más señas fue el 8 de septiembre de 1698, todo lo que Lima encerraba de aristocrático estaba congregado en la iglesia de San Agustín para oír el sermón panejirico que, con motivo de la fiesta de la natividad de la Virgen, debía pronunciar uno de los frailes pico de oro que abundaban en ese convento, foco de hombres de gran saber y de portentosa elocuencia. Terminada la función, el señor de Sierra Bella subió a su carruaje, y queriendo de paso hacer una visita a la condesa de la vega del Rendoña Josefa Zorrilla de la Gandara, dio al famulo la orden correspondiente. Al doblar este la esquina de la artiga, se halló de sopeton con el carruaje del Márquez de Santiago, también en actitud de torcer la boca calle del escano. Ambos cocheros detuvieron las bridas, y el del conde dijo al otro, a la izquierda, negro bruto. —Déjame la derecha, negro chicharrón. Contesto el auriga del Márquez. Y los dos macuitos siguieron insultándose de lo lindo. Los amos asomaron la cabeza por la portañuela y, al reconocerse, dijeron a sus esclavos. —No cedas, negro, porque te mato a latigazos. Y siguió el escandalo, y cuantos nobles salían de la iglesia rodearon las portañuelas de los coches. Allí estaba de Juan de Mendoza e Ijar, segundo Márquez de San Miguel, en cuyo escudo de gules lucian las barras de Aragón y los eslabones de Navarra. De Alonso Pérez de los Ríos y Rivero, Visconde de Sandonas, que era título de Flandes y no de Castilla. De Luis Ibáñez de Segovia y Peralta, Márquez de Corpa, que por Peralta tenía escudo de gules, cuartelado en cruz con un grifo de oro. De Juan de Urdanegui, Márquez de Villafuerte, con su escudo cortado, en oro y plata, con bordura de gules. De Nicolás Davalos de Rivera, Conde de Santa Ana de las Torres, que por Davalos sostentaba escudo partido, en gules y oro. Don José Hurtado de Chávez, Conde de Cartago, con las cinco llaves de azur, en campo de oro, blason de los Chávez. De Francisco León y Sotomayor, Márquez de Celada de la Fuente, que traía león de gules, linguado y rapante, en campo de plata. De Pedro Carrillo de Albornoz, Conde de Montemar, con su escudo partido a mantel, castillo de oro, en gules, y banda de sinople. En oro. De Jerónimo Velasco y Castañeda, Márquez de Villablanca, cuyo escudo cortado tenía, en el primer cuartel, en plata, seis barras de azur, y en el segundo, cinco calderos de sable, en orla de plata. De Luis Santa Cruz y Padilla, Conde de Lurigancho, luciendo la esplendida divisa de los Santa Cruz. Escudo tronchado, el primer cuartel en sinople, con castillo de oro y pendones de plata y gules. El segundo en azur, con castillo de plata y cruz llana de gules en el homenaje. En cuartel inferior, también en gules, tres cabezas de moros, y en orla de plata este mote por el amor de la cruz C. Torre. De Francisco Delgadillo y Sotomayor, Márquez de la Puente, que por Delgadillo ostentaba siete estrellas de plata. En campo de azur, y ocho calderos de sable en bordura de oro. De Juan Arias de Saavedra, Márquez de Moscoso, que por Arias tenía escudo a mantel con dos cuarteles, en plata, con la cruz llana de Montesa en el primero y una guila. De sable, explayada en el segundo, y por Saavedra, escudo de plata con escaques o jaqueles de oro y gules, bordura de gules con ocho aspas de oro. Y de Francisco Remirés de Laredo, conde de San Javier, de quien, antes de proseguir, y por si no se me vuelve a presentar oportunidad de nombrarlo. Quiero contar una agudeza. Parece que el señor Remirés de Laredo andaba algo retrechero para arreglar con sus hermanos unas cuentas testamentarias, y que éstos le tenían, para exigírselas, más miedo que a un tigre, pues el señor conde era de un geniazo y de una soberbia como ya no se usan. Los Remirés de Laredo tenían una hermana, fea como una maldición, siempre desgreñada y sucia, tartamuda y tonta para colmo de desdicha. Ésta, firma una carta o memorial de cuatro pliegos, abundante en quejas y recriminaciones, a que contesto el mayorazgo con este billete que, al pie de la letra, copio de su original. Señora mía y hermana, el más rinco chino rompió el chiquero. Besa V, las manos, si por casualidad se las ha lavado. El conde de San Javier y casa, Laredo. Volvamos a la cuestión de los coches. Iban los caballeros, cuyos nombres he apuntado, y otros tantos que no estoy con humor para mencionar, de uno a otro lado, proponiendo partidos para allanar el conflicto. Pero el asunto no admitía más soldadura que la de tomar uno de los contrincantes por la izquierda, y precisamente en eso estaba el kit. Yo no me muevo, decía el de Santiago, repantigándose en el asiento de terciopelo verde con rapacejos de oro, sacando la caja de rape con orla de brillantes y sorbiendo con deleite una narigada del macaba legítimo. Aquí me planto, decía a su vez el de Sierra Bella, encendiendo un riquísimo puro en el mechero de Guamanga con esmeraldas y rubies. Una hora llevaban ya de gresca y ambos revelaban firme propósito de mandar a su casa por la comida y donde vivir en plena calle hasta la semana de los tres miércoles. Y habrían ido adelante con su ternas y el viscondecito de Sandonas, que era mozo de salidas y expedientes oportunos, no les dijera. Pero, señores, esto es una majadería, a la que conviene poner término. Quédense los coches como están, y vamos donde el virrey para que él decida el caso. Hubo de parecer a todos se suda la idea. Apearónse los vivales, y el de Sierra Bella, con la mitad del grupo, tomo por la calle de la Artiga para Palacio, a la vez que el de Santiago, con sus amigos se dirige al mismo punto por la calle del Escano. En Palacio se aumentó el cortejo con cuanto noble de apellido en Cerraba Lima. Solo dejaran de presentarse los paralíticos o los que estaban con la extrema unción. Se trataba de materia en que a toda pantorrilla hidalga le iba por lo menos el color de la liga. Acudieron los Aliaga, con su escudo de plata y una mata de Aliaga florida en medio de dos osos. Los La, cuente con su castillo de tres torres en campo de oro. Cuente de tres arcos defendida por dos leones de gules y la leyenda por pasar la puente me pondré a la muerte. Los Prieto con su escudo partido, el primero en azul con león de oro, y el segundo en oro con aguila de gules. Los Silva con su león de gules coronado y linguado en campo de plata. Los Aguilar con su aguila imperial de sable en campo de oro. Los Aldana con sus tres coronas de oro y espada de plata en campo de sinople. Los Rojas con sus cinco estrellas de azul en fondo de oro. Los Varela con su escudo de gules cortado, seis barras de sinople en la parte superior, cuatro flores de lis de oro en la inferior, y cadena de oro con candado. Los Vera con su aguila coronada en campo de plata, y el mote Veritas Vincit. Los Pando con su espada de plata en campo de gules, teniendo un pan de oro en la punta y seis panecillos a cada lado. Los Villamil con su cruz negra en campo de oro, y el lema Avante con la cruz delante. Los Díaz con su corneta de oro en campo de azur. Los Oliva con su lechuza en campo de plata. Los González con su castillo de oro en gules. Los Carvajal con su banda de sable en campo de oro. Los Cardenas con sus dos lobos pasantes en oro. Los Novoa con su aguila de oro, castillo de plata y león de gules. Los Pereira con su escudo tronchado, cruz roja en plata, y las Quinas de Portugal en azur. Los Escalante con su león de plata en campo de gules y el mote Osar morir. Dar la vida. Los Albares con su lobo al pie de un tronco. Los Elizalde, palabra que en vascuense significa cerca de la iglesia, con su león rapante en gules y tres fajas de azur en oro. Los Fonseca con sus cinco luceros de gules en oro. Los Gaviria, que quiero decir ahora es de noche, con su gavilán que lleva un gallo entre las garras. Los Zidiaques con su toro de plata al pie de un árbol. Los Salazar con sus trece estrellas de oro en campo de gules, armas dadas por D. Alfonso Cialope de Salazar en premio de haber muerto en desafío a un gigante moro que bestia. Marlota colorada con igas de oro. Los Ramírez con su león linguado grimpante a una encina y barra de gules con dos dragantes en sinople. Los Salinas con su castillo de plata en oro y dos leones de gules. Los Carranza con su lobo de sable y castillo de plata en campo de sinople. Los Roman con su bastón de gules y cuatro flores de lis de azur en campo de oro. Los Ibarrola con sus tres fajas de gules en campo de oro y el mote Ave María. Los Goyeneche con su escudo ajedrezado de quince escaques de plata y quince de gules. Los Zabala, palabra que en vascuense significa ancho, con sus tres fajas de gules fileteadas de oro en campo de azur. Los Roca con su guijarro de oro en campo de azur. Los Osma con su león de gules coronado en plata, dos espadas cruzadas y una flor de lis sobre gules. Los Aramburu, que significa cabeza de ciruelo en vascuense, con su castillo de azur en campo de gules y los ángeles de oro y plata. Los Roncal con la cabeza ensangrentada del rey Abderramen en campo de azur. Los Iriarte, que en vasco significa hasta la ciudad, con su escudo cuartelado en cruz con las barras aragonesas, cadenas de navarra, árbol y lobo pasante. Los Oquendo con sus dos cabezas de dragones, torre, corona regia y la cifra OQ, todo en oro sobre azur y gules. Los Aparicio con su estrella de oro, castillo de gules, cruz de calatrava y león rojo. Los Quiñones con sus quince escaques, ocho en gules y siete en plata. Los Tudela con sus dos torres en sinople y seis bandas de azur en oro. Los Nena con su lebrel atado a un árbol y dos dragantes sobre banda roja en campo de azur. Los Gandara con su ninfa con espada desnuda y rodela a la puerta de un castillo. Los Quiroga con su aguila de oro en azur. Los Caviedes con su castillo de plata en sinople. Los Recalde con sus seis manzanas de oro en azur. Los Cabero con sus dos campanas de plata en gules. Los Bermudes con sus jaqueles de oro y sable. Los Arrece con su escudo de cuatro cuarteles con castillo, arbol, oso, lobos, luna y estrellas. Los Coloma con sus dos garzas blancas en campo de oro. Los Morote con sus tres estrellas de oro. Espadas, torre, monte, río y cisne. Los Osorio con sus dos lobos lingüados en campo de oro. Los Pastor con su torre de gules en plata coronada por una águila. Los Domingués con su estrella de oro de seis puntas en azur. Los Figueroa con sus cinco hojas de higuera en oro. Los Martínez con su paloma sobre un árbol y las quinas portuguesas. Los Riquelme con su yelmo de plata en campo de gules. Los Unzueta con sus tres lobos sobre oro y la leyenda todos magnanimos en bordura de gules. Los Humiga con su banda de sable en plata con la cadena de Navarra por orla. Los Esparza con su sol de oro atravesado por una flecha en gules. Los Molina con su rueda de molino en campo de azur. Los Viana con su aguila de sable en oro. Los Mollinedo con sus dieciséis crucecitas de gules en campo de oro. Los Oviedo con sus dos aguilas en azur, sosteniendo un caliz de oro y encima la cruz de Oviedo. Los Sanz con las barras de Aragón en oro y medio vuelo de gules. Los López con su estrella de oro, jinete en caballo blanco, león de gules y castillo de plata. Los Ceballos con su leyenda ardides de caballeros. Ceballos para vencellos. Los Paredes con su laurel, castillo de plata y jabal y encadenado. Los Jimenes con su escudo de cuatro cuarteles. Dos en oro y dos en gules, con tres fajas de azur los primeros y tres espadas de plata los otros. Los Bada con su cruz de calatrava sobre oro. Los Soria con su barra volteada en forma de N, dragantes y cuatro estrellas de oro en azur. Los Escudero con su espada de plata en cuya hoja se lee sin edolo. Los Rebolledo con sus tres troncos de árbol sobre oro. Los Guerrero con su banda de oro, con dragantes de sinople en gules, y por mote en letras de oro el de los Garcilaso de la Vega. Ave María gratia plena. Los Vives con su mata de siempre vivas en campo de plata. Los Zorrilla con su encina de sinople, dos lobos pasantes rojos en campo de plata y la leyenda se ha de vivir de tal suerte, que vida quede en la muerte. Los Mazo con la masa ensangrentada en azur. Los Benites con sus dos lobos de sable, linguados y empinantes a una encina en campo de oro. Los Villalba con su torre de plata en azur. Los Osa con su gurelado de plata y gules. Los Tobar con su banda de oro sobre azur engolada de dos dragantes. Los Benavente con sus cinco leones en plata equipolados con cuatro castillos en gules. Los Garcia con su leyenda de Garcia arriba nadie diga. Los Andrade con su banda de oro sobre sinople engolada de dos grifos. Los Angulo con sus cinco besantes de sinople en sautor sobre campo de oro. Los Romero con sus tres bastones de oro en gules. Los Arteaga, bosque en vascuense significa rama de encina, con sus dos calderas jaqueladas de oro y sable y banda de oro con dragantes de sinople. Los Acuña con sus nueve cuñas de azur sobre oro y cinco besantes de plata en sautor. Los Terán con sus dos estrellas de gules entre barras de azur y oro. Los Oliver con su olivo de sinople en oro. Los Arzola con sus tres ancoras en azur y torre de oro sobre sinople. Los Vivero con sus cinco custodias y león coronado sobre un puente. Los Valdivia con sus dos serpientes enroscadas y la leyenda la muerte menos temida da. Más vida. Los Palacio, cuyas armas son dos doncellas bailando con dos mancebos, en campo de sinople. Los Lucio con su gran estrella de oro sobre azur. Los Pimentel con sus cinco conchas de plata en sinople. Los Gallangos con sus cinco espadas de plata sobre sinople y oro. Los Sarabia con sus tres fajas ondeadas de oro y azur. Los Rivas con su cruz de oro floreada de gules. Los Mendiola con su arbol en sinople y dos lobos pasantes en oro. Los Bolaños con su cordero engullendose un bollo sobre sinople. Los Basurto con sus cinco panelas de oro sobre gules. Los Velarde en cuyo escudo partido a mantela y una serpiente y un caballero que la atraviesa con su lanza. Una doncella que presencia la escena y en orla de plata el mote este es el Velarde que a la cierpe mato y con la infanta caso. Los Pancorvo con sus cinco arminios de sable en sautor sobre campo de plata. Los Ovalle con sus tres barras de azur y tres espadas en oro. Los Iraola con sus trece corazones o panelas de plata y león de gules en campo de oro. Los Freire con su banda de gules con dragantes de oro sobre sinople. Los Villacorta con sus nuevos roeles de oro sobre azur. Los Bejarano con sus cinco cabezas de cierpe de oro sobre plata. Los Moya con su escala de oro en gules iberos de plata y azur. Los Camara con un corazón atravesado por una saeta sobre oro. Los Urrutia, que en vasco significa lejano, con su cruz llana de sinople y cinco panelas de gules en sautor. Los Chaparro con su castillo de plata sobre gules y una encina sobre oro. Los Guerra, en cuyo escudo en oro había una bandera con este lema en plata. A la guerra, los Burguillos con una flecha de oro sobre gules. Los Palomeque con sus palomas en azur y bordura de gules. Los Arriola con sus tres panelas verdes en gules. Los Menéndez con sus ocho rosas y tres bandas de azur en plata. Los Navarrete con su campana de sinople en campo de plata. Los Barrios con sus dos perros atigrados y dos castillos de oro sobre sinople. Los Polo con sus siete estrellas de gules sobre oro y la divisa in motu lumine. Los Zarate con sus cinco panelas de gules en sautor y una aguila en campo de oro. Los Ron, en cuyo escudo había un soldado tocando una trompeta a la puerta de un castillo. Los Mora con su morera de sinople sobre plata. Los Chamorro con sus dos lebreles atados a un árbol sobre oro. Los Prada con sus cinco tizones encendidos en gules. Los Oyarzabal, que significa cama ancha en vascuense, con su jabal y empinante a un árbol sobre oro. Los Corbacho con su espada de plata sobre gules luciendo en la hoja este mote. A el valor y la lealtad. Los Barrenechea, que en vasco significa casa de adentro, con su castillo de plata y dos leones grimpantes en gules. Los Feliu con su cruz de calatrava en oro. Los Alcocer con sus tres fajas de azur sobre oro. Los Sánchez con sus dos calderas de oro y torre con bandera blanca en el homenaje. Los Colmenares con su escudo mantelado con nueve roeles de oro en sinople, cuatro bandas de sable en plata y cinco flores de lis en oro. Los Cobian con su manojo de ortigas y cinco flores de lis en oro. Los Sirigoyen, en vascuense ciudad de arriba, con su apóstol San Juan sobre plata y tres torres de oro sobre gules. Los Medina del Campo con sus tres cerroeles de plata en campo de azur y el mote ni el papa beneficio ni el rey oficio. Los Egusquiza, bosque significa debajo del sol con su lobo pasante y cuatro barras de gules. Los Retes con su cruz de Portugal sobre plata y la leyenda para siempre jamás. Los Davila con sus seis besantes de oro sobre azur. Los Ríos con sus dos fajas de azur ondeadas sobre oro y cinco cabezas de serpiente en bordura de plata. Los Villar con su ajedrez de diez cuadros de plata y diez de sinople. Los Ariza con su ajedrez de diez cuadros de oro y diez de plata. Los Aguirre con su leyenda pierdase todo y salvece la honra. Los Echenique, palabra que en vascuense significa no tengo casa, con su escudo ajedrezado de plata y sable. Los Mújica, durazno en vasco, con un oso de sable sobre plata. Los Vivanco con su castillo de oro en campo de azur y la divisa son las armas del vencido. Los Sandoval con su banda de sinople sobre oro. Los Cueto con sus diez flores de lis de oro en campo de azur. Los Barca con su torre de plata sobre azur y la leyenda por la fe morire. Los Barrantes con sus grifos engolados sobre gules. Los Castelbravo con su muy historiado escudo, en el que se ve un artillero a la boca de un cañón y este mote. Si muero en la llama, vivir en la fama. Los Cisneros con sus jaqueles de gules y oro y dos cisnes de plata con corona al cuello. Los Vidaurre con su faja de azur sobre oro. Los Vergara con su leyenda según mis obras. Los Núñez con sus cinco flores de lis sobre oro. Los Orellana con sus diez roeles de azur sobre plata. Los Arcilla con su pantera de oro sobre unos peñascos. Los Centeno con sus cinco manojos de espiga sobre sinople. Los Tejada con su castillo de oro con bandera blanca y en ella una cruz de gules sobre sinople. Los Mancilla con su escudo de cuatro cuarteles, luciendo en el principal un cacique con cadena al pescuezo. Los Menacho con su caliz de oro sobre gules y el mote nosotros lo llevamos porque lo ganamos. Los Rubio con su árbol sobre el cual hay una corona. Los Rotalde con su escudo verado de plata y sable. Los Ferreira con sus seis menguantes de plata sobre azur. Los Ibañes con su ballesta de plata sobre azur. Los Padilla con tres palas de horno sobre azur. Los Jimeno con tres lobos en sautor sobre plata. Los Garces con su divisa Cridlo, que de infante viene. Los Odriozola con sus torres de plata sobre sinople y dos árboles sobre plata. Los Sarmiento con trece roeles de oro sobre gules. Los Gómez con sus tres fajas de sable sobre plata. Los Agüero con su león llevando una bandera. Los Vázquez con sus seis roeles de azur sobre oro. Los Alfaro con su menguante de plata sobre azur. Los Ugarte con un jabalí sobre oro. Los Somonte con seis luneles de gules sobre oro. Los Anduaga con su grifo rapante de gules. Los Ruiz con su encina de bellotas de oro. Los Fajardo con sus tres ortigas de siete hojas sobre oro. Los Valladares con ochenta jaqueles de oro y gules. Los Valenzuela con su león de sable coronado sobre plata. Los Villegas con su cruz de sable sobre plata y ocho calderas. Los Meneses con su cadena de azur en banda sobre oro. Los Muñoz con su cruz de calatrava sobre oro. Los Segura con sus cuatro trevedes en las aspas de una cruz de gules sobre oro. Los Bamonde con su heme de oro coronada sobre azur. Los Herrera con sus calderas de oro sobre gules. Los Godoy con sus ocho escaques de azur y otros ocho de oro. Los Cabrera con una cabra montará sobre plata. Los Roldán con su corneta de plata sobre sable y catorce estrellas de plata en bordura de azur. Los Arrieta con su faja ancha de oro sobre gules. Los Beltran con su escudo cuartelado en sinople con aguila explayada. Estrellas de plata, jabalias y lanzas. Los Camacho con su banda y barras de gules sobre oro. Los Gil con sus tres escudetes de oro bordados de azur en campo de sinople. Los Carrion con su escudo cortado en el que se ve un león de oro y un yelmo de azur. Los Galdeano con su media luna jaquelada de oro, plata y sable sobre gules. Los Lazarte con sus tres lobos pasantes de plata sobre sinople y tres espedes sobre oro. Los Sosa con sus seis lagartos sobre oro. Los Loyola con su enredado escudo de cuatro cuarteles tal como se ve en las estampas de San Ignacio, y. Basta por Dios, que seria fatiga seguir enumerando apellidos de la gente hidalga de mi tierra o el cuento de las cabras de Sancho. Por lo menos dejo cien más en el fondo del tintero. Consuelese con saberlo todo el que no ha sido mencionado en esta pantorrillesca nomenclatura. Y si hay alguno que crea que lo haya omitido por malicia o envidia, reclame con confianza y figurar en otra edición. Aunque me humille confesarme plebeyo debo declarar, afuerde verás cronista, que allí no hubo ningún palma. Pues si alguno de este apellido comía por aquel siglo pan en Lima, debió estar aquejado de dolor domuelas o de punzada en el hueso palomo. Con su inasistencia me hizo un flaco servicio, porque me privo de conocer mis armas para lucirlas sobre el papel de cartas. El virrey, que tenía grandes vínculos con ambos querellantes, se vio, como dicen, entre la espada y la pared. Los dos defendían con igual copia de argumentos, lo que llamaban su perfecto derecho. El uno decía que en su escudo, puesto a mantel, había un león linguado y rapante en campo de plata, con cinco grifos de sinople sobre oro y dos castillos almenados sobre azur. El otro contestaba con una guila de sable y coronada en campo de gules, cuatro grifos y tres torres. Argüí el uno que el león no podía bajar la melena ante la guila, y replicaba el otro que quien cruzaba por los aires sin rival, no debía humillarse en la tierra. En suma, a oírlos no sabía uno decidir cuál de los dos era de nobleza más limpia y acuartelada, pues al que le faltaba un grifo le sobraba un castillo, y váyase lo uno por lo otro. El de Santiago decía que un marqués era más que un conde, pues la palabra marqués en casi todas las lenguas conocidas, y esta es una curiosa observación de los filólogos, significa vigilante o custodio de las fronteras, límites o marcas del territorio. El de Sierra Bella contestaba que el título de conde viene del conflatino, que quiere decir compañero, y por ello todo conde era un compañero del príncipe y guardian obligado de su persona. A que no aciertan ustedes con la decisión del virrey. La doy en una, en dos, en tres, en mil. Ya veo que se dan ustedes por vencidos. Porque ni a Salomón, que imagino hacer dos rebanadas de un muchacho, se le habría ocurrido lo que al muy eximo. Señor de Melchor Portocarrero Lazo de la Vega, conde de la Monclova. Señores, dijo, no me tengo por bastante instruido en la ciencia del blason que, como ustedes saben, es la ciencia heroica, la ciencia de las ciencias, ni creo que en estos reinos del Perú haya voto facultativo. El punto es de lo más intrincado que cabe, y con más habilidad me sospecho para convertir en oro una piedra de cantería, que para dar sentencia acertada en el presente litigio. Aquí no hay más sino ocurrir a su majestad. Entretanto, vuelvan los caballos a la caballeriza y quédense los coches donde están y sin variar de posición, hasta que venga de España la solución del problema. El conde de la Monclova era hombre de gran talento y conoce a ese rinconcito del alma humana donde se alberga la vanidad. Digo, así me parece a mí, y perdón si me equivoco. Los interesados acreditaron en la corte representantes letrados y reyes de armas que tuvieran la heraldica en la punta de los dedos y se gastaron un dineral en el proceso. Por supuesto que cuando, al cabo de un par de años, llegó a Lima el fallo del monarca, fallo que el vencedor celebro con un esplendido banquete, no existía ya ni un clavo de los coches. Porque estando los vehículos tanto tiempo en la vía pública y a la intemperie, no hubo transeúnte que no se creyera autorizado para llevarse siquiera una rueda. Ahora estoy segurísimo de que en los labios de todos mis lectores retosa esta pregunta. Y bien, señor tradicionalista. ¿Quién ganó el pleito? ¿El de Santiago o el de Sierra Bella? Averigüelo Vargas. Y a propósito, este Vargas debió haber sido un gran husmeador de vidas ajenas, pues siempre anda metido en chismes y averiguaciones. Yo lo sé, pero es el caso que no quiero decirlo. Amigos tengo en ambos bandos, y no estoy de humor para indisponerme con nadie por satisfacer curiosidades impertinentes. Con que lo dicho. Averigüelo Vargas. 1868. La Casa de Pilatos. Frente a la Capilla de la Virgen del Milagro hay una casa de especial arquitectura, casa sui generis y que no ofrece punto de semejanza con ninguna otra de las de Lima. Sin embargo de ser anchuroso su patio, la casa es húmeda y exhala húmedo vapor. Tiene un no seque de claustro, de castillo feudal y de casa de ayuntamiento. Que la casa fue de un conquistador, compañero de Pizarro, lo prueba el hecho de estar la escalera colocada frente a la puerta de la calle, pues tal era una de las prerrogativas acordadas a los conquistadores. Hoy no llegan a 10 las casas que conservan la escalera fronteriza. El extranjero que pasa por la calle del Milagro se detiene involuntariamente en su puerta y lanza al interior mirada escudriñadora. Y lo particular es que a los limeños no sucede lo mismo. Es una casa que habla a la fantasía. Ni el padre santo de Roma alejara creer a un limeño que esa casa no ha sido teatro de misteriosas leyendas. Y luego, la casa misteriosa fue conocida, desde hace tres o cuatro generaciones, con nombre a propósito para que la imaginación se eche retosar. Nuestros abuelos y nuestros padres la llamaron la Casa de Pilatos, y así la llamamos nosotros y la llaman nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Acaso Poncio Pilatos fue propietario en el Perú? Entre mis manos y bajo mis espejuelos he tenido los títulos que el actual dueño, compadeciendo acaso mi meña de embelesarme con antigüallas, tuvo la amabilidad de permitirme examinar. Y de ellos no aparece que el pretor de Jerusalén hubiera tenido arte ni parte en la fábrica del edificio, cuya área mide 40 varas castellanas de frente por 68 de fondo. Y sin embargo, la casa se llama de Pilatos. ¿Por qué? Voy a satisfacer la curiosidad del extranjero, contando lo mismo que las viejas cuentan y nada más. Se pela la frente el lector limeño que piense que sobre la Casa de Pilatos voy a decirle algo que él no se tenga sabido. La casa se fabricó en 1590, esto es, medio siglo después de la fundación de Lima y cuando los jesuitas acababan de tomar cédula de vecindad en esta tierra de Cucaña. Fue el padre Ruiz del Portillo, superior de ellos, quien delineó el plano. Pues ligabalo estrecha amistad con un rico mercader español apellidado Esquivel, propietario del terreno. Con maderas y ladrillos sobrantes de la fábrica de San Francisco y que Esquivel compró a ínfimo precio, se encargó el mismo arquitecto que edificaba el Colegio Máximo de San Pablo de construir la Casa Misteriosa, edificio sólido y a prueba de temblores, que no pocos ha resistido sin experimentar desperfecto. Por medio de una ancha galeria, sótano o bóveda subterránea, de seis cuadras de longitud, ésta la fabrica en comunicación con el convento de San Pedro que habitaron los jesuitas. Ese subterráneo que, previo permiso del actual propietario de la casa, puede visitar el curioso que de mis afirmaciones dud, les vendrá de perilla a los futuros escritores de novelas patibularias. En el sótano pueden hacer funcionar holgadamente contrabandistas, y conspiradores, y monederos falsos, y caballeros aerrojados, y doncellas tiranizadas, y todo el arsenal romántico romancesco. Cuando yo digo que la casa de Pilatos está llamada a dar en el porvenir mucha tela que cortar. ¿Para qué se hizo este subterráneo? Ni lo sé ni me interesa saberlo. La casa hasta 1635 sirvió de posada y lonja a mineros y comerciantes portugueses. 37 mil pesos de a ocho había invertido esquivel en la fábrica, y los arrendamientos le producían un interés más que decente del capital empleado. Epoca hubo también en que, hallándose la plaza del mercado situada en San Francisco, fue el patio de la casa de Pilatos ocupado por los vendedores de fruta. Heredo la casa Doña María de Esquivel y Jaraba, esposa de un general español. Y muerta ella, la Inquisición, que por censos tenía un crédito de 800 pesos, y otros acreedores, formaron concurso. Duró tres años la tramitación del expediente, y en 1694 se decretó el remate de la finca para satisfacer a creencias que subían a 12 mil pesos. d. Diego de Esquivel y Jaraba, natural del Cusco, caballero de Santiago y que en 1687 obtuvo título de Márquez de San Lorenzo de Vallumbroso, no quiso consentir en que la casa de su tía abuela pasara a familia extraña. Y después de pagar a creedores, dio a los herederos 28 mil pesos. Después de la independencia cesó la casa de formar parte del mayorazgo de Vallumbroso y pasó a otros propietarios, circunstancia muy natural y sin importancia para nosotros. Olvidaba apuntar que en tiempo del virrey Amat, a propósito de la expulsión de los jesuitas, se dijo que del sótano de la casa se había sacado un tesoro. No afirmo, consigno el rumor. Pero a todo esto, porque se llama esa la casa de Pilatos. No digas, lector, que se me ha ido el santo al cielo. Ten paciencia, que alabamos. Cuenta el pueblo que por agosto de 1635 y cuando la casa estaba arrendada a mineros y comerciantes portugueses, pasó por ella, un viernes a medianoche, cierto mozo trujan que llevaba alcoholizados los aposentos de la cabeza. El portero habría probablemente olvidado echarse rojo, pues el postigo de la puerta estaba entornado. Vio el borrachín luces en los altos, sintió algún ruido o murmullo de gente, y confiando hallar allí jarana y moscorrofio, atrevióse a subir la escalera de piedra, que es, dicho sea de paso, otra de las curiosidades que el edificio ofrece. El intruso adelantó por los corredores hasta llegar a una ventana, tras cuya celosia se colocó, y pudo a sus anchas examinar un espacioso salón profusamente iluminado y cuyas paredes estaban cubiertas por tapices de género negro. Bajo un docel vio sentado a uno de los hombres más acaudalados de la ciudad, el portugués de Manuel Bautista Pérez, y hasta cien compatriotas de este en Escaños, escuchando con reverente silencio el discurso que les dirige a Pérez y cuyos conceptos no alcanzaba a percibir con claridad el espia. Frente al docel y entre blandones de cera había un hermoso crucifijo de tamaño natural. Cuando terminó de hablar Pérez, todos los circunstantes menos éste fueron por riguroso turno levantándose del asiento, avanzaron hacia el Cristo y descargaron sobre él un fuerte ramalazo. Pérez, como Pilatos, autorizaba con su impasible presencia el escarnecedor castigo. El espia no quiso ver más profanaciones, escapó como pudo y fue con el chisme a la Inquisición, que pocas horas después hecho la zarpa encima a más de cien judíos portugueses. Al judío Manuel Bautista Pérez le pusieron los católicos limeños el apodo de Pilatos, y la casa quedó bautizada con el nombre de Casa de Pilatos. Tal es la leyenda que el pueblo cuenta. Ahora veamos lo que dicen los documentos históricos. En la Biblioteca de Lima existe original el proceso de los portugueses, y del solo aparece que en la calle del Milagro existió la Sinagoga de los Judíos, cuyo rabino o pitan grande, como dice el fiscal del santo oficio, era Manuel Bautista Pérez. El fiscal habla de profanación de imágenes, pero ninguna minuciosidad refiere en armonía con la popular conceja. El juicio duró tres años. Quien por menores quiera, busquelos en mis anales de la Inquisición de Lima. Pérez y diez de sus correligionarios fueron quemados en el auto de fe de 1639, y penitenciados 50 portugueses más, gente toda de gran fortuna. Parece que al portugués pobre no le era licito ni ser judío, o que la Inquisición no daba importancia a descamisados. Y no sé más sobre Pilatos ni sobre su casa. 1868. Pues bonita soy yo, la Castellanos. A Simón y Juan Vicente Camacho. Mariquita Castellanos era todo lo que se llama una realmosa, bocado de arzobispo y golosina de oidor. Era como para cantarla esta copla popular. Si yo me viera contigo, la llave a la puerta echada, y el herrero se muriera, y la llave se quebrara. ¿No la conociste, lector? Yo tampoco. Pero a un viejo, que alcanzo los buenos tiempos del virrey Yamat, se me pasaban las horas muertas oyéndole referir historias de la marujita, y él me contó la del refrán que sirve de título a este artículo. Mika Villegas era una actriz del Teatro de Lima, quebradero de cabeza del excelentísimo señor virrey de estos reinos del Perú por SM Carlos III, y a quien su esclarecido amante, que no podía sentar plaza de académico por su corrección en eso de pronunciar la lengua de Castilla, apostrofaba en los ratos de enojo, frecuentes entre los que bien se quieren, llamando la perricholi. La perricholi, de quien pluma mejor cortada que la de este humilde servidor de ustedes ha escrito la biografía, era hembra de escasísima belleza. Parece que el señor virrey no fue hombre de paladar muy delicado. María Castellanos, como he tenido el gusto de decirlo, era la más linda morenita limeña que ha calzado zapaticos de cuatro puntos y medio. Como una y una son dos. Por las morenas me muero. Lo blanco, lo hizo un platero. Lo moreno, lo hizo Dios. Tal rezaba una copla popular de aquel tiempo, y a fe que debió ser marujilla la musa que inspiró al poeta. Deciame, relamiendose, aquel súbdito de Amat que hasta el sol se quedaba visco y la luna boquiabierta cuando esa muchacha, cuesta de veinticinco alfileres, salía a dar un verde por los portales. Pero así como la Villegas traía al retortero nada menos que al virrey, la Castellanos tenía prendido a sus enaguas al empingorotado conde de asterisco asterisco asterisco, viejo millonario, y que, a pesar de sus lacras y diciembres, conservaba afición por la fruta del paraíso. Si el virrey hacía locuras por la una, el conde no le iba en saga por la otra. La Villegas quiso humillar a las damas de la aristocracia, ostentando sus equivocos hechizos en un carruaje y en el paseo público. La nobleza toda se escandalizó y arremolino contra el virrey. Pero la comica, que había satisfecho y a su vanidad y capricho, obsequió el carruaje a la parroquia de San Lázaro para que en él saliese el parroco conduciendo el viatico. Y tengase presente que, por entonces, un carruaje costaba un ojo de la cara, y el de la Perricholi fue el más esplendido entre los que lucieron en la Alameda. La Castellanos no podía conformarse con que su rival metiese tanto ruido en el mundo limeño con motivo del paseo en carruaje. No, pues como a mí se me encaje entre ceja y ceja, he de confundir el orgullo de esa pindonga. Pues mi querido no es ningún mayorazgo de perro y escopeta, ni aprendió a robar como amad de su mayordomo, y lo que gasta es suyo y muy suyo, sin que tenga que dar cuenta al rey de dónde salen esas misas. Venirme a mí con orgullitos y fantasias, como si no fuera mejor que ella, la muy comica. Miren el charquito de agua que quiere ser brazo de río. Pues bonita soy yo, la Castellanos. Y va de digresión. Los maldicientes decían en Lima que, durante los primeros años de su gobierno, el excelentísimo señor virrey don Manuel de Amat y Juniet, caballero del hábito de Santiago y condecorado con un cementerio de cruces, había sido un dechado de moralidad y honradez administrativas. Pero llegó un día en que cedió a la tentación de hacerse rico, merced a una casualidad que le hizo descubrir que la provisión de corregimiento será una mina más poderosa y bollante que las de Pasco y Potosi. Vease cómo se realizó tan portentoso descubrimiento. Acostumbraba a Amat levantarse con el alba que, como dice un escritor amigo mío, el madrugar es cualidad de buenos gobernantes, y envuelto en una zamarra de paño burdo descende al jardín de palacio, y se entretenía hasta las ocho de la mañana en cultivarlo. Un pretendiente al corregimiento de Saña o Jauja, los más importantes del virreinato, abordó al virrey en el jardín, confundiéndolo con su mayordomo, y le ofreció algunos centenares de peluconas porque empli su influjo todo con su excelencia a fin de conseguir que él se calzase la codiciada prebenda. Por vida de Santa Cebollina, virgen y martir, abogada de los callos. Esas teníamos, señor mayordomo. Dijo para sus adentros el virrey. Y desde ese día se dio tan buenas trazas para hacer su agosto sin necesidad de acólito, que en breve logro contar con fuertes sumas para complacer en sus dispendiosos caprichos a la perricholi, que, dicho sea de paso, era lo que se entiende por mani rota y botarate. Volvamos a la castellanos. Era moda que toda mujer que algo valie tuviese predilección por un faldero. El de Marujita era un animalito muy mono, un verdadero dije. Llegó a la sason la fiesta del rosario, y asistió a ella la querida del conde muy pobremente vestida y llevando tras y una criada que conduce en brazos al chuchito. Ello dirás, lector, que nada tenía de maravilloso. Pero es el caso que el faldero traía un collarín de oro macizo con brillantes como garbanzos. Mucho dio que hablar durante la procesión la extravagancia de exhibir un perro que llevaba sobre sí tesoro tal, pero el asombro subió de punto cuando, terminada la procesión, se supo que Cupido con todos sus valiosos adornos había sido obsequiado por su ama a uno de los hospitales de la ciudad, que por falta de rentas estaba poco menos que al cerrarse. La mariquita ganó desde ese instante, en las simpatias del pueblo y de la aristocracia, todo lo que había perdido su orgullosa rival Mica Villegas. Y es fama que siempre que le hablaban de este suceso, decía con énfasis, aludiendo a que ninguna otra mujer de su estofa la excedería en arrogancia y lujo, pues no faltaba más. Bonita soy yo, la castellanos. Y tanto dio en repetir el estribillo, que se convirtió en refrán popular, y cómo tal ha llegado hasta la generación presente. 1870. Justos y pecadores. De cómo el lobo visitó la piel del cordero. A don José María Torres Caicedo. Y. Cuchilladas. Ala por los buenos tiempos en que gobernaba estos reinos del Perú el eximo. Señor de Gaspar de Sumiga y Acevedo, conde de Monterrey, arremolinabase a la caída de una tarde de junio del año de Gracia 1605, gran copia de curiosos a la puerta de una tienda con humos de bodegón situada en la calle de Guitarreros, que hoy se conoce con el nombre de Jesús Nazareno, calle en la cual existió la casa de Pizarro. Sobre su fachada, a la que daba sombra el piso de un balcón, le yace en un cuadro de madera y en deformes caracteres. I. B. I. R. I. J. U. I. T. A. N. G. A. Barbería y bodegón. Algo de notable debía pasar en lo interior de aquel antro, pues entre la apiñada muchedumbre podía el ojo menos avisor descubrir gente de justicia. Vulgo corchetes, armados de sendas varas, capas cortas y espadines de corvo gavilán. Por el rey, tenganse a la justicia de su majestad. Gritaba un golilla de fisonomia de escuerzo y aire mandria y bellaco si los hubo. Y entre tanto menudeaban votos y juramentos, rodaban por el suelo desvencijadas sillas y botellas escuetas, repartíanse cachetes como en el rosario de la aurora, y los alguaciles no hacían base en la pendencia, porque afuerde prudentes huían de que les tocasen el bulto. De seguro que ellos no habrían puesto fin al desbarajuste sin el apoyo de un joven y bizarro oficial que cruzó de pronto por en medio de la turba, desnudo la tizona, que era de fina hoja de Toledo, y arremetió a cintarazos con los alborotadores, dando tajos a Rosso y Belloso. A este quiero, a este no quiero, hora de punta, hora de revés. Cobraron ánimo los alguaciles, y en breve espacio y atados codo con codo condujeron a los truanes a la carcel de la pescadería, sitio a donde en nuestros democráticos días, y en amor y compañía con bandidos, suelen pasar muy buenos ratos liberales y conservadores, rojos y ultramontanos. Ténganos Dios de su santa mano y salvenos de ser moradores de ese sakisami. Era el caso que cuatro tunantes de atravesada catadura, después de apurar sendos cacharros de lotinto hasta dejar al diablo en seco, se negaban a pagar el gasto, alegando que era vitriolo lo que habían bebido, y que el tacaño tabernero los había pretendido envenenar. Era este un hombrecillo de escasa talla, un tanto obeso y de tez bronceada, oriundo del Brasil y conocido solo por el apodo de Ibirihuitanga. En su cara abotagada relucian dos ojitos más pequeños que la generosidad de un avaro, y las chismosas vecinas cuchicheaban que sabía componer hierbas. Lo que más de una vez le puso en relaciones con el santo oficio, que no se andaba en chiquitas tratándose de hechiceros, con gran daño de la taberna y de los parroquianos de su navaja, que lo preferían a cualquier otro. Y es que el maldito, si bien no tenía la trastienda de Salomón, tampoco pecaba de tosudo, y relataba al dedillo los chichisbeos de las tres veces coronada ciudad de los reyes, con notable contentamiento de su curioso auditorio. Ainda más, mientras él jabonaba la barba, solía alcanzarle limpias y finas toallas de lienzo flamenco su sobrina transverberación, garrida joven de 18 eneros, salamera, de bonita estampa y recia de cuadriles. Era, según la expresión de su compatriota y tío, una linda menina. Y si el cantor de los luciadas, el desgraciado amante de Catalina de Atay, hubiera, antes de perder la vista, colocado su barba bajo las ligeras manos y diestra navaja de Ibirihuitanga, de fijo que la menor galanteria que habría dirigido a transverberación habría sido llamarla. Rosa de amor, rosa purpurea y bella. Y por el gallo de la pasión. Que el bueno de Luis de Camoes no habría sido lisonjero, sino justo apreciador de la hermosura. No embargante que los casquilucios parroquianos de su tío la echaban flores y piropos, y la juraban y perjuraban que se morian por sus pedazos, la niña, que era bien doctrinada, no los animo con sus palabras a proseguir el galanteo. Cierto es que no falto atrevido, fruta abundante en la viña del señor, que se avanzase a querer tomar la medida de las enseñas cintura de la joven. Por ella, mordiéndose con ira los beisos, levantaba una mano mona y redondica, y santiguaba con ella al insolente, diciéndole. Tengase buesa merced, que no me guarda mi tío para plato de nobles pitofleros. Ello es que toda la parroquia convino al fin en que la muchacha era linda como un relicario y fresca como un sorbete, pero más cerril e inexpugnable que fiera montaraz. Dejaron, por ende, de requerirla de amores y se resignaron con la charla sempiterna y entretenida del barbero. Pero es un demonio esto de apasionarse a la hora menos pensada. Puede la mujer ser todo lo quisquillosa que quiera y creer que su corazón está libre de dar posada a un huésped. Viene una día en que la mujer tropieza por esas calles, alza la vista y se encuentra con un hombre de sedoso bigote, ojos negros, talante marcial, y échele usted un galgo a todos los propósitos de conservar el alma independiente. La electricidad de la simpatía ha dado un golpe en el pericardio del corazón. ¿A qué puerta tocan que no contesten quién es? ¿Es el amor un bicho que, cuando pica, no se encuentra remedio ni en la botica? Razón sobrada tuvo don Alfonso el sabio para decir que si este mundo no estaba mal hecho, por lo menos lo parecía. Si él hubiera corrido con esos bartulos, como hay Dios que nos quedamos sin simpatía, y por consiguiente sin amor y otras pejigueras. Entonces hombres y mujeres habríamos vivido asegurados de incendios. Repito que es mucho cuento esto de la simpatía, y mucho que dijo bien el que dijo. El amor y la naranja se parecen infinito. Pues por muy dulces que sean tienen de agrio su poquito. Transverberación sucumbió a la postre, y empezó a mirar con ojos tiernos al Capitán Don Martín de Salazar, que no era otro el que en el día que empieza nuestro relato presto tan oportuno auxilio al tabernero. Terminada la pendencia, cruzaronse entre ella y el Gale en algunas palabras en voz baja, que así podían ser manifestaciones de gratitud como indicación de una cita. Y aunque no pararon mientes en ellas los agrupados curiosos, no sucedió lo mismo con un embosado que se hallaba en la puerta de la tienda y que murmuró. Por el siglo de mi abuela. Lléveme el diablo si ese malandrin de Capitán no anda en regodeos con la muchacha y si no es por ella su resistencia a devolver la honra a mi hermana. 2. Doña Engracia en Toledo. En un salón de gotico mueblaje está una dama reclinada sobre un mullido diván. A su lado y en una otomana se halla un joven leyéndola en voz alta y en un infolio forrado en pergamino la vida del santo del día. Benditos tiempos en los que, más que el sentimiento, la rutina religiosa hacía gran parte del gasto de la existencia de los españoles. Pero la dama no atiende a los milagros que cuenta el año cristiano, y toda su atención está fija en el minutero de un reloj de pendola, colgado en un extremo del salón. No hay más impaciente que la mujer que espera a un Galen. Doña Engracia de Toledo, que ya es tiempo de que saquemos su nombre a relucir, es una andaluza que frisa en los 24 años, y su hermosura es realzada por ese aire de distinción que imprimen siempre la educación y la riqueza. Había venido a América con su hermano de Juan de Toledo, acaudalado propietario de Sevilla, que ejercia en Lima el cargo de proveedor de la Real Armada. Doña Engracia pasaba sus horas en medio del lujo y el ocio, y no faltaron damas que sintiéndose humilladas se echaron a averiguar el abolengo de la orgullosa rival, y descubrieron que tenía sangre alpujarreña, que sus ascendientes eran moros conversos que alguno de ellos había vestido el sanbenito de relapso. Para esto de sacar los trapitos a la colada las mujeres han sido y serán siempre lo mismo, y lo que ellas no sacan en limpio no alojar a Satanás con todo su poder de Angel Presito. Rugiase también que Doña Engracia estaba apalabrada para casarse con el capitán de Martin de Salazar. Más como el enlace tardaba en realizarse, circularon rumores desfavorables para la honra y virtud de la altiva dama. Nosotros, que estamos bien informados y sabemos a qué atenernos, podemos decir en confianza al lector que la murmuración no era infundada. De Martin, que era un trueno deshecho, una calavera de gran tono y que caminaba por senda más torcida que cuerno de cabra, se había sentido un tiempo cautivado por la belleza de Doña Engracia, cuyo trato dio en frecuentar, acabando por reiterarla mil juramentos de amor. La joven, que tenía su alma en su almario, y que a la verdad no era de calicanto, terminó por sucumbir a los halagos del libertino, abriéndole una noche la puerta de su alcoba. Decidido estaba el capitán a tomarla por esposa, y pidió su mano a Don Juan, el que se la otorgó de buen grado, poniendo el plazo de seis meses, tiempo que juzgó preciso para arreglar su hacienda y redondear la dote de su hermana. Pero el diablo, que en todo mete la cola, hizo que en este espacio el de Salazar conociese a la sobrina de Maese y Virijuitanga y que se le entrase en el pecho la picara tentación de poseerla. A contar de ese día, comenzó a mostrarse frío y reservado con Doña Engracia, la que a su turno le reclamó el cumplimiento de su palabra. Entonces fue el capitán quien pidió una moratoria, alegando que había escrito a España para obtener el consentimiento de su familia, y que lo esperaba por el primer galeón que diese fondo en el Callao. No era este el expediente más a propósito para impedir que se despertasen los celos en la enamorada andaluza y que comunicase a su hermano sus temores de verse burlada. Don Juan echose en consecuencia a seguir los pasos del novio, y ya hemos visto en el anterior capítulo la casual circunstancia que lo puso sobre la pista. El reloj hizo sonar distintamente las campanadas de las ocho, y la dama, como cediendo impulso galvanico, se incorporó en el diván. Al fin, Dios mío. Pensé que el tiempo no corría. Deja esa lectura, hermano. Vendrá ya de Martin, y sabes cuánto anhelo esta entrevista. Y si apuras un nuevo desengaño. Entonces, hermano, será lo que he resuelto. Y la mirada de la joven era sombre al pronunciar estas palabras. D. Juan abrió una puerta de cristales y desapareció tras ella. 3. Un paso al crimen. Dáis permiso, en gracia. Huelgóme de vuestra exactitud, de Martin. Soy Hidalgo, señora, y esclavo de mi palabra. Eso es lo que hemos de ver, señor Capitán, si pleisa huésar sed que hablemos un rato en puridad. Y con una sonrisa henchida de gracia y un ademán lleno de dignidad, la joven señaló al Gale en un asiento a su lado. Justo es que lo demos a conocer, ya que en la tienda de Maese y Birihuitanga no os olvidamos de cumplir para con el lector este acto de estricta cortesía, e hicimos aparecer al Capitán como llovido del cielo. Esto de entrar en relaciones con quien no se conocen y nos ha sido presentado en debida forma, suele tener sus inconvenientes. D. Martin Raya en los 30 años, y es lo que se llama un gentil y guapo mozo. Viste el uniforme de Capitán de jinetes, y en el desenfado de sus maneras hay cierta mezcla de noble y de tunante. Al sentarse cogió entre las suyas una mano de en gracia, y empezó entre ambos esa platica de amantes, que, cual más, cual menos, todos saben al pespunte. Si en vez de relatar una crónica escribiéramos un romance, aunque nunca nos ha dado el naipe por ese juego, enjaretaríamos aquí un diálogo de novela. Afortunadamente, un narrador de crónicas puede desentenderse de las alamerias de enamorados e irse derecho al fondo del asunto. El reloj del salón dio nueve campanadas, y el Capitán se levantó. Perdonad, señora, si las atenciones del servicio me obligan a separarme de vos más pronto de lo que el alma desearía. Y es vuestra última resolución, D. Martin, la que me habéis indicado. Si, en gracia, nuestra boda no se realizara mientras no vengan el consentimiento de mi familia y el real permiso que todo hidalgo bien nacido debe solicitar. Vuestra ejecutoria es sin mancha, en vuestros ascendientes no hay quien haya sido penitenciado con el sanbenito de dos aspas, ni en vuestra sangre hay mezcla de moreria. Y así Dios me tenga en su santa guarda, si el monarca y mis parientes no acceden a mi demanda. Ante la insultadora ironia de estas palabras que recordaban a la dama a su origen, se estremeció ella de rabia y el color de la púrpura subió a su rostro. Más serenándose luego y fingiendo no hacer atención en el agravio, miró con fijeza a D. Martin, como si quisiera leer en sus ojos la respuesta a esta pregunta. Decidme con franqueza, Capitán, tendríais en más la voluntad de los vuestros que la honra que os he sacrificado y lo que os debéis a vos mismo. Estáis pesada en demacia, señora. Aguardad que llegue ese caso, y por mi fe que os respondere. Suponedlo llegado. Entonces, señora, Dios dirá. Y de con él, de Martin de Salazar. Tenéis razón, Dios dirá. Y don Martin se inclinó ceremoniosamente, y salió. Doña Engracia lo siguió con esa mirada de odio que revela en la mujer toda la indignación del orgullo ofendido. Se llevó las manos al pecho como si intentara sofocar los latidos del corazón, y luego, con la faz descompuesta y los vestidos en desorden, se lanzó a la puerta de cristales, bajo cuyo dintel, libido como un espectro, apareció el proveedor de la Real Armada. Lo has oído. Lugiera a Dios que no. Dijo don Juan con acento reconcentrado. Pues entonces, ¿por qué no heriste sin compasión? ¿Por qué no le diste muerte de traidor? Matale, hermano. Matale. Y v, Dios dirá. Siete horas después, y cuando el alba empezaba a colorar el horizonte, un hombre descendía, con auxilio de una escala de seda, del balcón que en la calle de Jesús Nazareno y sobre la tienda de Maese y Virijuitanga, habitaba transverberación. Colocaba ya el pie sobre el último peldaño, cuando saltó sobre el un embosado, e hiriéndole por la espalda con un puñal, murmuró al oído de su víctima. Dios dirá. El escalador cayó desplomado. Había muerto a traición y con muerte de traidor. Al mismo tiempo oyóse un grito desesperado en el balcón, y la dudosa luz del crepúsculo guió al asesino, que se alejó a buen paso. V. Consecuencias. Quince días más tarde se elevaba una horca en la plaza de Lima. La real audiencia no se había andado con pies de plomo, y a guisa de aquel alcalde de casa y corte que previno a sus alguaciles que, cuando no pudiesen haber a mano al delincuente, metiesen en Chirona al primer prójimo que encontrasen por el camino, había condenado a hacer zapatetas en el aire al desdichado barbero. Para los jueces el negocio estaba tan claro que más no podía hacerlo. Constaba de autos que la víctima había sido parroquiano del rapista, y que la vispera de su muerte le prestó oportuno socorro contra varios malsines. Esto era ya un hilo para el tribunal. Una escala al pie del balcón de la tienda no podía haber caído de las nubes, sobre todo cuando Ibirijuitanga tenía sobrina cazadera a quien el lance había entontecido. Una muchacha no se vuelve loca tan a humo de pajas. Atemos cabos, se dijeron los oidores, y tejamos cáñamo para la horca. Pues importa un ardite que el redomado y socarrón barbero permanezca reacio en negar, aun en el tormento, su participación en el crimen. Además, las viejas de cuatro cuadras a la redonda declaraban que Ibirijuitanga era hombre que les daba tirria, porque sabía hacer mal de ojo, y las doncellas feas y sin noviazgo, que si Dios no lo remediaba serían enterradas con palma, afirmaban con juramento que Transverberación era una mozuela descocada, que andaba a picos pardos con los mancebos de la vecindad, y que se emperegilaba los abados para asistir con su tío, montada en una caña de escoba, a la que larre de las brujas. Los incidentes del proceso eran la comidilla obligada de las tertulias. Las mujeres pedían un encierro perpetuo para la escandalosa sobrina, y los hombres la horca para el taimado barbero. La audiencia dijo entonces, serán usarse de servidos, y aunque Ibirijuitanga puso el grito en el cielo, protestando su inocencia, le contestó el verdugo, caí el bocinglero y dejése de espabilar. A la hora misma en que la cuerda apretaba la garganta del pobre diablo y que Transverberación era sepultada en un encierro, las campanas del monasterio de la Concepción, fundado pocos años antes por una cuñada del conquistador Francisco Pizarro, anunciaban que había tomado el velo Doña Engracia de Toledo, prometida del infortunado de Martin. Justicia de los hombres, no en vano te pintan ciega. Concluyamos. El barbero fino en la horca. La sobrina remato por perder el poco o mucho juicio con que vino al mundo. Doña Engracia profeso al cabo. Diz que con el andar del tiempo alcanzó a Abadeza, y que murió tan devotamente como cumple a una cristiana vieja. En cuanto a su hermano, desapareció un día de Lima, y. Cristo con todos. Dios te guarde, lector. Vi. En olor de santidad. De seguro que vendrían a muchos de mis lectores pujamientos de confirmarse por el más valiente surcidor de mentiras que ha nacido de madre, si no echase mano de este título para dar a mi relación un carácter histórico apoyándome en el testimonio de algunos cronistas de Indias. Pero no es en Lima donde ha de desenlazarse esta conseja. Y el curioso que anhele conocerla hasta el fin, tiene que trasladarse conmigo, en alas del pensamiento, a la villa imperial de Potosí. No se dirá que en los días de mi ascendereada vida de narrador deje colgado un personaje entre cielo y tierra, como diz que se hallan San Hinojo y el alma de Garibay. Potosí, en el siglo XVI, era el punto de América a donde afluían de preferencia todos aquellos que soñaban improvisar fabulosa fortuna. Descubierto su rico mineral en enero de 1538 por un indio llamado Hualpa, aumentó en importancia y éxito la codicia de nuestros conquistadores desde que, en pocos meses, el capitán Diego Centeno, que trabajaba la famosa mina descubridora, adquirió un caudal que tendríamos hoy por Quimerico, si no nos mereciesen respeto el jesuita Acosta, Antonio de Herrera y la historia potosina de Bartolomé de Dueñas. Antes de 10 años la población de Potosí ascendió a 15.000 habitantes, triplicándose el número en 1572, cuando en virtud de Real Cédula se trasladó a la villa la Casa de Moneda de Lima. Los últimos años de aquel siglo corrieron para Potosí entre el lujo y la opulencia, que a la postre engendró rivalidades entre andaluces, extremeños y criollos contra vascos, navarros y gallegos. Estas contiendas terminaban por batallas sangrientas, en las que la suerte de las armas se inclinó tan pronto a un bando como a otro. Hasta las mujeres llegaron a participar del espíritu belicoso de la época. Y Méndez en su historia de Potosí refiere extensamente los pormenores de un duelo campal a caballo, con lanza y escudo, en que las hermanas Doña Juana y Doña Luisa Morales mataron a D. Pedro y a D. Graciano González. No fueron estas las únicas hembras varoniles de Potosí, pues en 1662, llevándose la justicia presos a D. Angel Mejía y a Don Juan Olivos, salieron al camino las esposas de estos con dos amigas, armadas las cuatro de puñal y pistola, hirieron al juez, mataron dos soldados y se fugaron para Chile llevándose a sus esposos. Otro tanto hizo en ese año Doña Bartolina Villapalma, que con dos hijas doncellas, armadas las tres con lanza y rodela, salió en defensa de su marido que estaba acosado por un grupo de enemigos, y los puso en fuga, después de haber muerto a uno y herido a varios. Pero no queremos componer, por cierto, una historia de Potosí ni de sus guerras civiles. Y a quien desee conocer sus casos memorables, le recomendamos la lectura de la obra que, con el título de Anales de la Vida Imperial, escribió en 1775 Bartolomé Martínez Vela. 7. Ahora lo veredes. Promediaba el año de 1625. En las primeras horas de una fresca mañana el pueblo se precipitaba en la iglesia parroquial de la villa. En el centro de ella se alzaba un ataúd alumbrado por cuatro sirios. Dentro del ataúd yace un cadáver con las manos cruzadas sobre el pecho y sosteniendo una calavera. El difunto había muerto en olor de santidad, y los notarios formalizaban ya expediente para constatarlo y transmitirlo más tarde a Roma. Quizá el calendario, donde figuran Tomás de Torquemada, Pedro Arguez y Domingo de Guzmán, se iba a aumentar con un nombre. Y el pueblo, el sencillo pueblo, creía firmemente en la santidad de aquel a quien, durante muchos años, había visto cruzar sus calles con un burdo sayal de penitente, crecida barba de anacoreta, alimentándose de hierbas, durmiendo en una cueva y llevando consigo una calavera, como para tener siempre a la vista el deleznable fin de la misera existencia humana. Y lo que puede en el fanatismo y la preocupación. Muchos de los circunstantes afirmaban que el cadáver despedia olor a rosas. Pero cuando ya se había terminado el expediente y se trataba de sepultar en la iglesia al difunto, vinole en antojo a uno de los notarios registrar la calavera, y entre sus apretados dientes encontró un pequeño pergamino sutilmente enrollado, al que dio lectura en público. Decía así. Yo, de Juan de Toledo, a quien todos hubisteis por santo, y que use hábito penitencial, no por virtud, sino por dañada malicia, declaro en la hora suprema. Que habrá poco menos de veinte años que, por agravios que me hizo de Martín de Salazar en menoscabo de la honra que Dios me dio, le cuaid la vida a traición, y después que lo enterraron tuve medios de abrir su sepultura, comer abocado su corazón, cortarle la cabeza, y habiéndole vuelto a enterrar me lleve su calavera, con la que he andado sin apartarla de mi presencia. En recuerdo de mi venganza y de mi agravio. Ah, si Dios le haya perdonado y perdonarme quiera. Los notarios hicieron añicos el expediente, y los que tres minutos antes encontraban olor a rosas en el difunto se esparcieron por la villa, asegurando que el cadáver del de Toledo estaba putrefacto y nauseabundo, y que no volverían a fiarse de las apariencias. 1861. La fiesta de San Simón Garabatillo. Faustino Guerra había se encontrado en la batalla de Ayacucho en condición de soldado raso. Afianzada la independencia, obtuvo licencia final y retiróse a la provincia de su nacimiento, donde consiguió ser nombrado maestro de escuela de la Villa de Lampa. El buen Faustino no era ciertamente hombre de letras, mas para el desempeño de su cargo y tener contentos a los padres de familia, bastaba le con leer medianamente, hacer regulares palotes y enseñar de coro a los muchachos la doctrina cristiana. La escuela estaba situada en la calle Ancha, en una casa que entonces era propiedad del Estado y que hoy pertenece a la familia Montesinos. Contra la costumbre general de los domines de aquellos tiempos, don Faustino hacía poco uso del latigo, al que había el bautizado con el nombre de San Simón Garabatillo. Tenía lo más bien como signo de autoridad que como instrumento de castigo, y era preciso que fuese muy grave la falta cometida por un escolar para que el maestro le aplicase un par de azóticos, de esos que ni sacan sangre ni levantan roncha. El 28 de octubre de 1826, día de San Simón y Judas por más señas, célebrose con grandes festejos en las principales ciudades del Perú. Las autoridades habían andado empeñosas y mandaron oficialmente que el pueblo se alegrase. Bolívar estaba entonces en todo su apogeo, aunque sus planes de vitalicia empezaban ya a eliminarle el afecto de los buenos peruanos. Solo en Lampa no se hizo manifestación alguna de regocijo. Fue ese para los lampeños día de trabajo, como otro cualquiera del año, y los muchachos asistieron, como de costumbre, a la escuela. Era ya más de mediodía cuando Don Faustino mandó cerrar la puerta de la calle, dirigióse con los alumnos al corral de la casa, los hizo poner en linea, y llamando a dos robustos indios que para su servicio tenía, les mandó que cargasen a los niños. Desde el primero hasta el último, todos sufrieron una docena de latigazos, a calzón quitado, aplicados por mano de maestro. La griteria fue como para ensordecer, y hubo llanto general para una hora. Cuando llegó el instante de cerrar la escuela y de enviar los chicos a casa de sus padres, les dijo Don Faustino. Cuenta, picaros godos, con que vayan a contar lo que ha pasado. Al primero que descubra yo que ha ido con el chisme lotundo vivo. Si se habrá vuelto loco su merced, se preguntaban los muchachos. Pero no contaron a sus familias lo sucedido, si bien el escosor de los ramalazos los traía aliquebrados. Que mala mosca había picado al magister, que de suyo era manso de genio, para repartir tan furiosa azotaina. Ya lo sabremos. Al siguiente día presentaronse los chicos en la escuela, no sin recelar que se repitiese la función. Por fin, Don Faustino hizo señal de que iba a hablar. —Hijos míos, les dijo, estoy seguro de que todavía se acuerdan del rigor con que los trate ayer, contra mi costumbre. Tranquilicense, que estas cosas solo las hago yo una vez al año. ¿Y saben ustedes por qué? —Con franqueza, hijos, digan si lo saben. —No, señor maestro, contestaron en coro los muchachos. Pues han de saber ustedes que ayer fue el santo del libertador de la patria, y no teniendo yo otra manera de festejarlo y de que lo festejasen ustedes, ya que los lampeños han sido tan desagradecidos con el que los hizo gentes, he recurrido al chicote. —Ah sí, mientras ustedes vivan, tendrán grabado en la memoria el recuerdo del día de San Simón. Ahora a estudiar su lección y viva la patria. Y la verdad es que los pocos que aún existen de aquel centenar de muchachos se reúnen en Lampa el 28 de octubre y celebran una comilona, en la cual se brinda por Bolívar, por Don Faustino Guerra y por San Simón Garabatillo, el más milagroso de los santos de hachaques de refrescar la memoria y calentar partes posteras. 1871. Un predicador de lujo. El padre Samame, de la Orden Dominica, en 30 años que tuvo de conventual no predico más que una vez. Pero es abasto para su fama. De lo bendito poquito. Lo que voy a contar paso en la tierra donde el diablo se hizo cigarrero, y no le fue del todo mal en el oficio. Guacho era, en el siglo anterior, un billorrio de pescadores y labriegos, gente de letras gordas o de pocas inderesis, pero vivisima para vender gato por liebre. Ellos, por arte de virlivirloque o con ayuda de los polvos de pirlimpimpim, que no sabemos se vendan en la botica, transformaban un robalo en corvina y aprovechaban la cascara de la naranja para hacer naranjas hechizas. Los guachanos de ahora no sirven, en punto a habilidad de industria, ni para descalzar a sus abuelos. Decididamente las razas degeneran. A los guachanos de hoy no les atañen y les llega a la pestaña mi cuento. Hablo de gente del otro siglo y que ya está criando malvas con el cogote. Y hago esta salvedad para que no brinque alguno y me arme proceso, que de esas cosas se han visto, y ya estoy escamado de humanas susceptibilidades y tonterias. Aconteció por entonces que aproximándose la Semana Santa, el cura del lugar hallabase imposibilitado para predicar el sermón de tres horas por causa de un picaro reumatismo. En tal conflicto, escribió un amigo de Lima, encargándole que le busquéis para el Viernes Santo un predicador que tuviese siquiera dos veces, es decir, bueno y barato. El amigo anduvo hecho un trotaconvento sin encontrar fraile que se decidiera hacer por poca plata viaje de 50 leguas entre ida y regreso. Perdida ya toda esperanza, dirigióse el comisionado al padre Samame, cuya vida era tan licenciosa, que casi siempre estaba preso en la carcel del convento y suspenso en el ejercicio de sus funciones sacerdotales. El padre Samame tenía fama de molondro y, no embargante ser de la orden de predicadores, jamás había subido al pulpito. Pero si no entendía jota de lugares teológicos ni de oratoria sagrada, era en cambio eximio catador de licores, y vayase lo uno por lo otro. Abocose con él el comisionado, lo contrato entre copa y copa, y sin darle tiempo para retractarse lo hizo cabalgar, y sirviéndole el mismo de guía y acompañante salieron ambos caminito de Chancay. Llegados a Huacho, alborotose el vecindario con la noticia de que iba a haber sermón de tres horas y predicado por un fraile de muchas campanillas y traído al propósito de Lima. Así es que el Viernes Santo no quedó en la orima, Guara y demás pueblos de cinco leguas a la redonda bicho viviente que no se trasladara a Huacho para oír a aquel pico de oro de la comunidad dominica. El padre Samá me subió al sagrado pulpito, invocó como pudo al Espíritu Santo, y se despachó como a Dios plugo a ayudarle. Al ocuparse de aquellas palabras de Cristo, hoy serás conmigo en el paraíso, dijo su reverencia, sobre poco más o menos. A Dimas, el buen ladrón, lo salvó su fe. Pero a Gestas, el mal ladrón, lo perdió su falta de fe. Mucho me temo, queridos huachanos y oyentes míos, que os condenéis por malos ladrones. Un sordo rumor de protestas levantóse en el católico auditorio. Los huachanos se ofendieron, y con justicia, de oírse llamar malos ladrones. Lo de ladrones, por sí solo, era una injuria, aunque podía pasar como floreo de retórica. Pero aquel apendice, aquel calificativo de malos, era para sublevar el amor propio de cualquiera. El reverendo, que notó la fatal impresión que sus palabras habían producido, se apresuró a rectificar. Pero Dios es grande, omnipotente y misericordioso, hijos míos, y en el espero que con su ayuda soberana y vuestras felices disposiciones llegareis a tener fe y a ser todos sin excepción buenos, muy buenos ladrones. A no estar en el templo el auditorio habría palmoteado, pero tuvo que limitarse a manifestar su contento con una oleada que parecía un aplauso. Aquella dedada de miel fue muy al gusto de todos los paladares. Entretanto, el cura estaba en la sacristía echando chispas, y esperando que descendiese el predicador para reconvenirlo por la insolencia con que había tratado a sus feligreses. Es mucha desvergüenza, reverendo padre, decirles en su cara lo que les ha dicho. ¿Y qué les dije? Pregunto el fraile sin inmutarse. ¿Qué eran malos ladrones? Eso les dije, pues, señor cura, me los mame. Gracias a que después tuvo su paternidad el tino suficiente para adorarles la pildora. ¿Y qué les dije? Que andando los tiempos, y Dios mediante, serían buenos ladrones. Eso les dije. Pues, señor cura, me los volví a mamar. Y colorín, colorado, aquí el cuento ha terminado. 1870. Predestinación. A Carlos Augusto Salaberry. Y. El siglo XIX estaba aún en mantillas, lo que importa. Lector amigo, decirte que la acción de este capítulo pasa en 1801, y perdónalo alambicado de la frase. Salamanca, la de la famosa universidad, ardia de entusiasmo, en cierta noche de aquel año, porque un gallardo mozo de la chusma estudiantil había colgado el rey domanteo, cambiando a Cicerón y las pandectas por las comedias del buen Lope y del romántico Calderón. En una de las tabernas de la universitaria ciudad hay avance congregados, al olor de un suculento gigote y de descomunales jarros de valdepeñas no bautizado, gran número de estudiantes, cómicos y mujerzuelas, gente toda así lista para un fregado como para un barrido, a la que tanto se le daba de lo de arriba como de lo de abajo. Y a un extremo de la sala y al calor del bracero, vellase una muchacha que ejerce a la vez los oficios de cantora y la zarillo de un pobre ciego de gitanesca estampa. Degollación, que tal era el nombre de la mocita, tenía una cara más fea que el pecado de usura, y una voz de caña rota que el ciego rascador de guitarra sabía hacer soportable por la sal de su punteado. Ea, degollación, hija mía, échale una seguidilla al lucero de los claustros de Salamanca, al señor Rafael, que así Dios me salve si no ha de exceder, con tercio y quinto, al mismísimo Isidoro. La muchacha toseó dos veces para limpiarse los arrabales de la garganta, el ciego rasqueo de lo lindo y, suspendiéndose por un rato el general Batiburrillo, se hizo la chusma toda oídos para atender a lo sentencioso del cantar. Las monjas en el coro dicen cantando. Entre tantas hermanas no hay un hermano. Y al estribillo. ¿Quién vio chocolatera sin molinillo? Víctor por la real moza. Exclamó en coro la estudiantina, echando al aire los chafados sombreros. Pero el estudiante a quien el ciego había llamado el señor Rafael, y que al parecer era el héroe de la noche, había tomado un aire taciturno. Sus compañeros de mesa pretendían, con su aturdimiento, sacarlo de su distracción. Y las mujeres lo miraban desvergonzadamente y con ojos de codicia, porque al cabo era un buen mozo que, a mayor abundamiento, acababa de ser aplaudido con frenesi, debutando en las paredes oyen del correcto alarcón. Cuando el vino sacó de caja todos los cerebros, Rafael abandonó la taberna, sin que su desaparición fuese notada nada más que por el comediante Antonio Espejo, quien penetró en el cuarto de su compañero y lo encontró en el mismo estado de preocupación que le había observado en el festín. Rafael, amigo mío, tú sufres. Es verdad, Espejo. En medio de ese banquete he sido presa de una alucinación fatal. Escúchame, desde que estrechamos nuestra amistad, se reveló en mi deseo vivísimo de merecer sobre la escena los aplausos del pueblo, de ser fiel interprete de nuestros grandes poetas y arrebatar de entusiasmo al mundo, alcanzando las coronas reservadas al genio. Y esta noche, cuando alistado ya en tu compañía, he hecho mi primera presentación y alcanzado mi primer triunfo, se despertó en mí el recuerdo de mis padres que me desdeñan y creen que el título de cómico es un borrón que arrojo en los cuarteles de mi ilustre familia. Ya no es posible retroceder. Abandono mi apellido, y desde hoy me llamaré Rafael Cebada. Pero en medio de ese banquete, un cuadro sombrio apareció de pronto a mi imaginación. Figurábame estar en una gran plaza y rodeado de inmenso pueblo. Todas las miradas estaban fijas en mí. Yo era el protagonista de esa fiesta. En el centro de la plaza se alzaba un cadalso. Y dos hombres subieron a él junto conmigo. Uno era el verdugo, y el otro era un sacerdote. Eras tú, espejo, tú, que me has abierto las puertas a la existencia afanosa del cómico y que me acompañabas hasta el dintel de la tumba. Y Rafael Cebada, entregado a la violencia del delirio, cayó sin sentido en los brazos de su amigo. 2. Pasados eran los días en que el atrio de la Catedral Serbia de escenario para la representación de autos sacramentales. Lima poseye el teatro incómodo y nada elegante al que hoy concurre nuestro público, ha habido siempre de espectáculos, teatro cuyo ridículo aspecto le ha conquistado el nombre de gallinero. El teatro actual había sustituido a otro que, desde 1602 hasta 1661, existió en la calle de San Agustín, en la casa conocida aún por la de la Comedia Vieja y en cuya fábrica se habían gastado 58 mil pesos. La del actual costó 60 mil pesos, y su refección, después del terremoto de 1746, importó poco más de 40 mil. Fue el ilustre limeño Olavide quien estuvo encargado de dirigir la reedificación del teatro, notable por sus buenas condiciones acústicas más que por la pobreza de su arquitectura. Con el nuevo prosenio, los habitantes de Lima no sólo habían ganado en localidad, sino en el mérito de los artistas y en la variedad de las funciones. Era indispensable que, tras de Orestes o el Diablo Predicador, una pareja de baile luciese el encanto sensual de la danza española. Venía luego el alcalde torero o algún zainete de Ramón de la Cruz, y sólo se retiraba el espectador después de aplaudir la tonadilla, especie de zarzuela en andadores. Y las empresas de teatro que por seis reales ofrecian al concurrente declamación, baile y canto, no se atrevieron a solicitar jamás una alza de precios. Lo que va de tiempo a tiempo. En el telón del Teatro de Lima ve ya se pintado el Parnaso, y hasta 1824 se leía en la siguiente octava, original del Conde de las Torres, literato de pobre literatura, a juzgar por la octava que del conocemos y que, sin lisonja, es de lo malo lo mejorcito. Utiles de este pindo refulgente son auxilio a hospitalica indigencia que Apolo, como médico excelente, si aquí da el metro, ala la providencia. Mi farsa es una acción grave y decente de honorosa política e influencia, y el que otro viso jallar en el que inflama aproveche la luz, deje la llama. ¿Has entendido, lector, o es yo tampoco? La primera vez que los limeños disfrutaron de opera italiana fue en 1814. La compañía era diminuta, y así el tenor, Pedro Angelini, como la soprano, Carolina Grigoni, de escasísimo mérito. El espectáculo no fue del gusto público y por ello fue reducido el número de funciones. Solo desde 1840, en que tuvimos a las inolvidables Clorinda Pantanelli y Teresina Rossi, empezaron a ocupar la escena lírica artistas de reputación merecida. Por el año de 1814, época en que principia nuestro relato, el primer actor de la compañía dramática era el famoso Roldán, disipulo de Isidoro Maíquez, figurando en segunda escala el gracioso Rodríguez, Cebada como Galen Joven y Barbeito en los papeles de Traidor. Cuando alguna vez hemos aplaudido a Ulogline en Ricardo III y Sullivan, a Manuel Dench en el Cardenal Montalto, a Jiménez en Dos Horas de Favor, a Casa Cuberta en Los Escalones del Crimen, a Aníbal Ramírez en Las Comedias de Rodríguez Rubí, a Ludgardo Gómez en Traidor, Inconfeso y Martír, a Torres en Luis Undécimo, a Valero en El músico de la Murga o a Buron en El drama Nuevo, y manifestado nuestro entusiasmo a un anciano que la casualidad nos deparaba por vecino de luneta, siempre hirió en nuestros oídos esta contestación. P.S.C. No está mal ese actor. Pero si usted hubiera conocido a Roldán. Oh, Roldán, eso era lo que había que ver. Cuando Emilia Hernández, Aurora Fedriani, Matilde Duclos, Amalia Pérez, Ventura Muro Carolina Sibili han arrancado un bravo. A nuestros labios y un aplauso a nuestras manos, también hemos sido interrumpidos por una voz cascada y catarrienta. Que fosfórica es esta juventud. Bien se conoce que no oyeron a la Moreno. Oh, la Moreno. Cosa mejor, ni en la gloria. Y en efecto, Roldán, que en la comedia era una apreciable medianía, no ha encontrado hasta hoy, en nuestro proseño, según el sentir de muy entendidos críticos, un digno rival en la tragedia. En cuanto a la Moreno, solo sabemos que había llegado a ser una buena actriz, sin que, por entonces, tuviera mérito bastante para que se la considerase como una notabilidad. Y no es concebible la importancia que quieren darla nuestros antecesores, desde que se sabe que su educación fue tan descuidada que aprendió a leer de corrido entre los bastidores del teatro y a la edad de 18 años. 3. María Moreno nació en Guayaquil en 1794. Rafael Cebada la conoció al pasar por esa ciudad en 1812. Se apasionó vivamente de su hermosura y recurrió a la tercería de una apergaminada vieja para dirigir billeticos a la joven. Cebada era, a la Sazon, un andaluz de 30 años, de blonda y rica cabellera, de grandes ojos negros y de gallardo cuerpo. Sin embargo de su varonil hermosura, revelaba en la palidez del rostro ese sello que frecuentemente dejan los vicios. Ello es que Marie encontró al Galen muy de su gusto, y para dar un fin romancesco a los preliminares, concerto con él una escapatoria de la casa materna. Embarcóse la enamorada pareja en un buque próximo a Zarpar de la Ria. Peregrinaron por Trujillo y Cajamarca, y soñando con que todo el monte era oregano y demás lindezas con que disque sueñan los amantes, despertaron una mañana en la tres veces coronada ciudad de los reyes. Cebada se había consagrado a educar a su querida, la que dio tales muestras de habilidad que, en menos de dos meses, alcanzó a leer la letra de cadenilla con que se copiaban los papeles de comedia y estuvo expedita para hacer su primera salida en un teatrillo de pueblo. Al llegar a Lima contaba la joven actriz muy cerca de 19 años y era de fisonomia bella y simpática. Imagínese el lector un rostro ligeramente ovalado entre un marco de negros y sedosos cabellos, una frente terza y arqueada cejas sobre magníficos y relucientes ojos garzos, capaces de incendiar un corazón de caucho, unos labios purpureos, pequeños e incitantes, hombros morbidos y seno voluptuoso. Y si a estos rápidos detalles añade una sonrisa, a la que aumentaba gracia una linda trinidad de hoyuelos y una voz dulce como una esperanza de amor, fácil es de adivinarse el cúmulo de simpatias y de adoradores que conquistaría en la escena la mujer que se presentaba con tales recomendaciones físicas. El mismo Virrey Abascal, a pesar de su gravedad, años y achaques, quemaba, de vez en cuando, el incienso del galanteo a las plantas de la cómica. Chris Kuo no son virtudes muy sólidas las de la gente del teatro, y aunque nunca han sido los bastidores escuela de moralidad, es consolador para la gloria del arte afirmar que no han escaseado en ellos mujeres dignas y hombres honrados. Esta errada creencia aumentó el número de pretendientes de María, que esperaban hallar en ella una fácil conquista. Y los celos de cebada se alarmaron, hasta el punto de abofetear a la actriz en el vestuario una noche en que la vio recibir de manos del marqués de ese asterisco 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 un precioso ramillete. Entonces María hizo entender a su amante que estaba resuelta a recobrar su libertad y que desde ese día iba a habitar en casa de una amiga. I.V. Existía por aquellos años, en mitad de la calle de las Mantas, una casa de dos pisos con infulas de callejón, casa que conocimos convertida en fonda y posada, y que hoy, gracias a la influencia del buen gusto, forma los elegantes almacenes de Lynch y Ortiz. La casa, de mezquina apariencia, la constituyó en dos hileras de cuartos con una temblona escalera al fondo que guiaba a unas habitaciones altas, donde, con la holgura de una reina en su palacio, residía la más salerosa andaluza que hasta entonces hubiera pisado las orillas del rimac. Paca Rodríguez era una agarrida muchacha de 20 eneros, con unos ojos del color del mar, decidores como una tentación y hermosos como la luz. Su tez era un poco morena y fresca como el terciopelo del lirio, y sus labios encendidos estaban sombreados de ese bozo, imperceptible casi, que revela la organización vigorosa de una mujer. Para completar el retrato de Paca digamos que su cuerpo era ágil, esbelto y que respiraba voluptuosidad, gracia y soltura por todos sus poros. Siendo ella bailarina, nos hallábamos obligados a poner al descubierto sus torneadas piernas. Pero si hemos de hablar, lector, en puridad de amigos, creemos que mejor es no meneallo y que, pasándolas por alto, te libertamos de un pecado venial. Pero a pesar de lo picaresco de sus ojos, Paca pertenece a las nobles excepciones de las mujeres de teatro, en lo que nuestra pluma de cronista se da la enhorabuena. Libré la dios de verse impelida de sacar a la vergüenza a las magdalenas de bastidores. Los apasionados de la bailarina decían, a voz en cuello, que era incapaz de ser razonable y darse a partido, porque tenía la tonta debilidad de estar enamorada de su marido, el actor bufo Rodríguez, el cual hace más de 20 años que murió ejemplarmente en la ermita del barranco, próxima a Chorrillos. Su memoria no es olvidada aún por los que, hombres ya, recordamos que él supo deleitar nuestra edad de rosa, arrancando no pocas sonrisas a los labios del niño. Decíamos que Paca trae al retortero y desesperados a un enjambre de galanes. Sin dejar de ostentar esa festiva locuacidad ingenita al carácter andaluz, jamás otorgó una esperanza ni dio motivo para que se la tildase de coqueta. Que una mujer decante virtud porque no ha tenido ocasión de ponerla a prueba, es cosa que se encuentra al torcer cada esquina, y para nosotros es una virtud de hechiza y de poca ley. La que no esquiva el peligro y sale de la lucha inmaculada es, perdonece nuestra opinión en gracia de la franqueza, la mujer de virtud real. Convengamos en que la de Paca era una virtud sólida, a prueba de oro y de ataques nerviosos, con lo cual está todo dicho. Las preocupaciones sociales, por otra parte, en una época en que todavía estaban calientes las cenizas de la hoguera inquisitorial y cuando se creía que el cómico era un excomulgado indigno de sepultura eclesiástica, hacían de las mujeres consagradas al teatro corazones quebradizos como el barro y sin más religion que la vida sensual. Una mujer de teatro se miraba entonces como una alhaja a la que el capricho, la moda y la vanidad dan precio. Era plato de ricos como el pavo trufado y las costillas de conejo. Paca huyendo de ese gasofilacio de prostitución y vicio, junto al que el destino la colocara, se arrojaba todas las semanas a los pies de un sacerdote que, bastante ilustrado para no rechazarla, la fortificaba con sus consejos y la brindaba los consuelos del cristianismo. Y la esperanza le tendía sus brazos y el amor de la esposa al esposo salvaba su honra de la calumnia. Tal era Paca la bailarina, Angel que en medio del lodazal supo conservar la blancura de sus alas. Tal era la honesta mujer que abrió las puertas de su casa a la infeliz María. V. Era el 2 de agosto de 1814 y el pueblo se dirige a entropel a la Alameda de los Descalzos, fundada en 1611, que no ostentaba el magnífico jardín enverjado ni las marmoreas estatuas que hoy la embellecen. Calles de sauces plantados sin simetria, algunos toscos bancos de adobes y una pila de bronce al costado del conventillo de Santa Liberata constitualla en la Alameda, que sin embargo de su pobreza, era el sitio más poético de Lima. Contemplanse desde las pintorescas lomas de Amancaes, el empinado San Cristóbal, cuya forma hizo presumir que encerrase en su seno un volcán, y el pequeño cerro de las ramas, donde contaban las buenas gentes que solía aparecerse el diablo, en cuya busca subió más de un crédulo desesperado. Y en el fondo de la Alameda, como invitando al espíritu a la contemplación religiosa, severo en la sencilla arquitectura de su fachada y misterioso como el dedo de Dios, se destaca el Templo de la Recolección de los Misioneros Descalzos, fundada en 1592 por el hermano Lego Fray Andrés Corzo. Ni la iglesia ni el convento con su espaciosa huerta, que mide más de cinco fanegadas, ofrecen gran cosa que admirar. En uno de los claustros están la celda que durante algún tiempo ocupó San Francisco Solano, que fue el primer guardian que tuvo el convento, y la que en 1830 habitara el padre Guatemala, que murió en Ica, nueve años más tarde, en olor de santidad. En la portería y bajo un lienzo que representa el misterio de la concepción de la Virgen, se leen estas palabras apenas comprensibles para los profanos en teología. O tuit, de quit. Ergo fecit. Pudo el Omnipotente a su madre preservar. Y solo, era muy decente. O quiso y no pudo Dios, o pudo Dios y no quiso. Si quiso y no pudo, no es Dios. Ni hijo, si pudo y no quiso. Digan, pues, que pudo y quiso. Aquella tarde tenía lugar la fiesta de la Porciuncula, y desde las 12 de la mañana estaban ocupados los bancos por esas uries veladas, que la imitación de costumbres europeas ha desterrado, hablamos de las tapadas. Dolorosa observación. La salla y manto ha desaparecido llevándose consigo la sal epigramática, la espiritual travesura de la alimeña. Estará condenado nuestro pueblo a perder de día en día todo lo que lleva un sello de nacionalismo. La portería del convento estaba poblada de gente pobre, que recibía de manos de un lego escudillas de comida. Verdadero festín de mendigos en que hace el gasto la caridad cristiana. También la clase acomodada, hermosas mujeres y elegantes donceles, se acercaba a pedir al fraile un trozo de pan bendito. Y no se diga que era el sentimiento de la humildad que encomía el evangelista el que los para nada entraba el sentimiento religioso. Entre la apiñada multitud se veía una linda joven, sencillamente vestida de negro, que ayudaba a los legos a repartir las viandas y socorría con pequeñas limosnas de dinero a los mendigos. Un hombre, que se hallaba confundido entre los grupos de curiosos, la miró fijamente y murmuró. No es aquella la paca. Y ha venido sola. Esto, quiere decir que María ha quedado en la casa y podré verla sin testigos. Y aquel hombre, embosándose en su larga capa española, salió de la alameda con paso precipitado. Quien se hubiera entonces fijado en sus ojos, habría leído en ellos un pensamiento siniestro. De pronto se encontró detenido por un vendedor de suertes. Patrón, este número me queda, lo dijo el suertero, que para servir a usarse de ser el honrado Chombo, el decano de este gremio de vendedores de billetes de loteria, a quien todos los limeños conocemos. Chombo es un pobre viejo que, como el jorobadito lumbreras, no ha sabido en su vida sino asentar suertes. Cuenta hoy más de 70 años. Y Chombo a imitación de Ashavero, sentenciado por la justicia divina a errar sobre la tierra hasta el fin de los siglos, está condenado por la fatalidad a vender billetes de loteria hasta que se acabe el pabilo de su vida. El embosado, al sentir que le hablaban, pareció volver de una idea que lo preocupaba, y contestó con acento reconcentrado. Una suerte, ah, ponga usted, para hacer bien por el alma de una que va a morir. Chombo lo miró asustado. Y a la postre, echando cuentas consigo mismo, escribió el mote que le dictaban, cobro, entrego el respectivo billete, y el hombre de la capa se alejó a buen paso. Vi. Melancólica como la predestinación estaba aquella tarde Marie en las habitaciones de Paca, recostada en un canape de terciopelo. Tristes pensamientos dominaban su alma, y acaso entre ellos iba alguno consagrado a la mujer que la llevó en su seno y cuya ternura había olvidado seducida por los halagos de un hombre. Desde que Marie se acogió al amparo de su amiga, Cebada no omitió suplicas ni extremos para obligarla a reanudar un lazo que su cobarde imprudencia había roto. Pero mientras más rogaba él, más crecía la negativa de su querida. Que hachaque de mujer ha sido siempre desdeñar al que se humilla. Esa tarde Marie permaneció inalterable, como la fatalidad, a las amenazas y ruegos, hasta que su amante, en un arrebato de desesperación. Exclamó, pues bien, María, si no has de pertenecerme, no quiero que ningún hombre llegue a poseer tu belleza. Y seis veces clavó su puñal en el cuerpo de la desventurada joven. Tres días después circulaba este soneto en honor de María Moreno, y que es atribuido a de Bernardino Ruiz, literato de esa época en que brillaban de Hipólito Yunanue, Valdez y el festivo clérigo Larriba. Lloren las musas con acervo llanto el desgraciado fin de la que un día, a Melpomé Negrata y a Talia. De nuestra escena fue lustre y encanto. Su primor y despejo pudo tanto para dar la opinión y nombradia, que el culto espectador ya se creía pasar desde el placer hasta el espanto. En la flor de su edad encantadora, oso en vano apagarle su luz pura y el sepulcro le abrió mano traidora. Pues, por vengarla, de esta losa dura labró el genio un altar en donde mora el talento, la gracia y la hermosura. El soneto no es, en verdad, la octava maravilla. Pero lo consignamos a guisa de comprobante histórico. 7. Rafael Cebada, después de perpetrar el asesinato, tomó asilo en el convento de los descalzos. Grande fue la sensación que su crimen produjo en los habitantes de Lima, que reclamaban el pronto castigo de quien con tanta crueldad había dado muerte a la actriz favorita del público. Pero los días volaban, y no se habría alcanzado a descubrir el paradero del asesino sin una circunstancia providencial. Recordar el lector que Cebada, pocos momentos antes de penetrar en casa de Paca, compró un billete de loteria. Cinco días después hizose la extracción, y el billete resultó agraciado. Cebada mando llamar con un lego del convento a su amigo el actor Manuel García y le entregó el número, encargándole el cobro de la suerte. El infeliz soñaba proporcionarse con ese dinero los precisos recursos para huir de Lima. Los amigos se parecen a las navajas de barba. Sale una buena entro 10. García se dirigió sin vacilar a casa de D. Juan Bautista de la Valle y le denunció el asilo de Cebada, de donde fue extrayido después de largas tramitaciones y formal resistencia del prelado. D. Juan Bautista de la Valle fue el primer alcalde ordinario que tuvo Lima por elección del pueblo. La constitución dictada por las Cortes Españolas en 1812, otorgó a las colonias esta liberal prerrogativa. Encomendada la causa al señor de la Valle, este desplegó gran celo y actividad para su pronta terminación. Y cuatro meses más tarde la Real Audiencia aprobaba y mandaba ejecutar la sentencia. Vanos fueron los argumentos que en su favor expuso el reo, a quien por primera vez en Lima se permitió hablar ante los tribunales. La conciencia pública, en la que domina una mayoría de partidarios de la ley del talión, exige el castigo del asesino. Y cuando se temió que la influencia y el indisputable talento de D. Jerónimo Vivar, abogado chileno y defensor del reo, hicieran vacilar a los jueces, empezaron a aparecer pasquines en las fachadas del cabildo y del palacio. He aquí uno de ellos. ¿Sabes qué harán con cebada? Nada, 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 nada. La defensa de Vivar, que corre impresa, basta por sí sola para formar la reputación literaria de un hombre. Es una pieza elocuente y galana en la forma. Copiemos otro de los pasquines que tuvimos la fortuna de hallar en el curioso archivo del señor Odriozola. Si una traición desvelada contra inocencia dormida en tiempo no es castigada, muy lejos de arrepentida siempre quedará. Cebada. En el mismo sitio en que apareció el anterior, los amigos del reo, para despertar la clemencia de los jueces, colocaron otra quintilla de iguales consonantes. La justicia desvelada por la inocencia dormida, no quiere sea castigada la culpa, si arrepentida puede quedar no cebada. Y por fin en la pared de uno de los corredores de Palacio Selella este pareado, escrito con Carboen. Abascal, Abascal. Si ahorcas a cebada te irá mal. Cuentan que la última comedia que representara Rafael en nuestro coliseo fue la titulada El juez compasivo, y que aludiendo a ella el señor de la valle, al tomar al reo la declaración instructiva le dijo. Vengo a representar, a la de veras, el último papel que hizo usted en el teatro. 8. La esplendida defensa de Vivar, unánimemente aplaudida, no alcanzó a torcer la disposición de la ley ni a disminuir en el pueblo la odiosidad contra el amante de María Moreno, que al cabo fue puesto en capilla el jueves 26 de enero de 1815. El 28 a la una del día salió de la cárcel resignado y valiente. Fue el segundo y el último a quien el verdugo dio en Lima muerte de garrote. I y X. Cuando el gentio empezó a despejar la plaza, el sacerdote que había acompañado al reo se bajó la capucha, se arrodilló ante el cadáver y principio a amortajarlo murmurando, pobre Rafael. Tu sueño de Salamanca fue la revelación de tu destino. Se ha cumplido para los dos. Estaba escrito. Aquel religioso se llamaba Fray Antonio Espejo. 1866. 2 millones. El 16 de julio de 1826 fue día de gran agitación en Lima y el Callao. Por todas partes se encontraban grupos en animada charla. No era en verdad un cataclismo ni un gran acontecimiento político lo que motivaba esta excitación, sino la noticia de haber desaparecido del fondeadero el Bergantín Inglés Peruvian, cargado con dos millones de pesos en oro, barras de plata y moneda sellada. El buque debía zarpar en ese día para Europa. Pero su capitán había ido la víspera a Lima a recibir las últimas instrucciones de sus armadores, permitiendo también a varios de los tripulantes que pasas en la noche en tierra. En el Peruvian se encontraban solo el piloto y seis marineros, cuando a las dos de la madrugada fue abordado por una lancha con trece hombres, los que procedieron con tal cautela y rapidez, que la ronda del resguardo no pudo advertir lo que acontecia. Inmediatamente elevaron ancla, y el Peruvian se hizo a la vela. A las tres de la tarde, un bote del Peruvian llegó a Callao conduciendo al piloto y sus seis marineros, puestos en libertad por los piratas. La historia del audaz jefe de esta empresa y el éxito del tesoro que contenía el Peruvian es lo que hoy nos proponemos narrar rápidamente, remitiendo al lector Keane le mayor copia de datos a la hora del Capitán Laffont, titulada Voyages Dance Les Américas. Y, por los años de 1817 un joven escocés, de aire bravo y simpático, se presentó a las autoridades de Valparaíso solicitando un puesto en la Marina de Chile, y comprobando que había servido como aspirante en la Armada Real de Inglaterra. Destinado de oficial en uno de los buques, el joven Robertson se distinguió en breve por su pericia en la maniobra y su coraje en los combates. El esforzado guise, que mandaba el Bergantín Galvarino, pidió a Robertson para su primer teniente. Era Robertson valiente hasta el heroísmo, de mediana estatura, rojizos cabellos y penetrante mirada. Su carácter fogoso y apasionado lo arrastraba a ser feroz. Pero eso, en 1822, cuando al mando de un Bergantín chileno tomó prisioneros 70 hombres de la banda realista de Benavides, los hizo colgar de las ramas de los árboles. No es este un artículo a propósito para extendernos en la gloriosa historia de las hazañas navales que Cochran y Guise realizaron contra la formidable escuadra española. En el encuentro de Quilca, entre la Quintanilla y el Congreso, Robertson, que había cambiado la escarapela chilena por la de Perú y que al asazón tenía el grado de capitán de fragata, fue el segundo comandante del Bergantín que mandaba el valiente Young. En el famoso sitio del Callao, cuyas fortalezas eran defendidas por el general español Rodil, quien se sostuvo en ellas 13 meses de la batalla de Ayacucho, cupó a Robertson ejecutar muy distinguidas acciones. Todo le hace esperar un espléndido por venir, y acaso habría alcanzado el alto rango de almirantes y el diablo, en forma de una linda limeña, no se hubiera encargado de perderlo. Dijo bien el que dijo que el amor es un envenenamiento del espíritu. Teresa Méndez era en 1826 una preciosa joven de 21 años, de ojos grandes, negros, decidores, labios de fuego, brevísima cintura, hechicero don aire, todas las gracias, en fin, y perfecciones que han hecho proverbial la belleza de las limeñas. Parece que me explico, picarillas, y que soy lo que se llama un cronista galante. Viuda de un rico español, se había despertado en ella la fiebre del lujo, y su casa se convirtió en el centro de la juventud elegante. Teresa Méndez hacia y deshacia la moda. Su felicidad consiste en tiranizar a los cautivos que suspiraban presos en el argel de sus encantos. Jamás pudo amartelado Galen vanagloriarse de haber merecido de ella favores que revelan predilección por un hombre. Teresa era una mezcla de Angel y demonio, una de aquellas mujeres que nacieron para ejercer autocrático despotismo sobre los que las rodean. En una palabra, pertenece al número de aquellos seres sin corazón que Dios echó al mundo para infierno y condenación de hombres. Roberto conoció a Teresa Méndez en la procesión del Corpus, y desde ese día el arrogante marino la echó bandera de parlamento, se puso al habla con ella, y se declaró buena presa de la encantadora limeña. Ella empleó para con el nuevo adorador la misma táctica que para con los otros, y un día en que Roberto quiso pecar de exigente, obtuvo de los labios de cereza de la joven este categórico ultimatum. Pierde usted su tiempo, comandante. Yo no perteneceré sino al hombre que sea grande por su fortuna o por su posición, aunque su grandeza sea hija del crimen. Viuda de un coronel, no acepto a un simple comandante. Robertson se retiró despechado, y en su exaltación confió a varios de sus camaradas el éxito de sus amores. Pocas noches después tomaba té en casa del capitán de Puerto del Callao, en union de otros marinos, y como la conversación rodase sobre la desdeñosa limeña, uno de los oficiales dijo en tono de chanza. Desde que la guerra con los chapetones ha concluido no hay esperanza de que el comandante logre enarbolar la insignia del almirantazgo. En cuanto a hacer fortuna, la ocasión se le viene a la mano. Dos millones de pesos hay a bordo de un bergantín. Robertson pareció no dar importancia a la broma, y se limitó a preguntar. Teniente Vieira, ¿cómo dice usted que se llama ese barco que tiene millones por lastre? El peruvian, bergantín inglés. Pues poca plata es, porque más vale Teresa, repuso el comandante, y dio sesgo distinto a la conversación. Tres horas después Robertson era dueño del tesoro embarcado en el peruvian. 2. Al salir de la casa de Capitán de Puerto, Robertson se había dirigido a una posada de marineros y escogido entre ellos doce hombres resueltos y que le eran personalmente conocidos por haberlos manejado a bordo del Galvarino y del Congreso. Realizado el abordaje, pensó el pirata que no le convenía hacer partícipes a tantos cómplices de los millones robados, y resolvió no detenerse en la senda del crimen a fin de eliminarlos. Asoció a su plan a dos irlandeses, Jorge y Guillermo, e hizo rumbo a Oceanía. En la primera isla que encontraron desembarco con algunos marineros, se encenagó con ellos en los desordenes de un lupanar, y ya avanzada la noche regreso con todos a bordo. El vino había producido su efecto en esos desventurados. El Capitán los dejó durmiendo en la chalupa, levó ancla, y cuando el bergantín se hallaba a 30 millas de la costa, cortó la amarra, abandonando seis hombres en pleno y embravecido océano. Además de los dos irlandeses, sólo había perdonado, por el momento, a cuatro de los tripulantes que le eran precisos para la maniobra. Entonces desembarco y enterro el tesoro en la desierta isla de Agrigan, y con sólo 30 mil pesos en oro se dirigió en el Peruvian a las Islas Sandwich. En esta travesía, una noche dio a beber un narcótico a los marineros, los encerro en la bodega y barreno el buque. Al día siguiente, en un bote arribaron a la isla de Wuo, Robertson, Guillermo y Jorge, contando que el buque había zozobrado. La Providencia lo había dispuesto de otro modo. El Peruvian tardó mucho tiempo en sumergirse, y encontrado por un buque ballenero, fue salvado uno de los cuatro tripulantes, pues sus compañeros habían sucumbido al hambre y la sed. De Wuo pasaron los tres piratas a Río Janeiro. En esta ciudad desapareció para siempre el irlandés Jorge, víctima de sus compañeros. Después de peregrinar por Sydney, pasaron a Hobarton, capital de Van, Diemen. Allí propusieron a un viejo inglés, llamado Thompson, patrón de una goletilla pescadora, que los condujese a las Islas Marianas. La goleta no tenía más que dos muchachos de tripulación, y Thompson aceptó la propuesta. El viaje fue largo y sembrado de peligros. El calor era excesivo, y los cinco habitantes de la goleta dormían sobre el puente. Una noche, después de haberse embriagado todos menos Robertson, a quien tocaba la guardia, cayó Guillermo al mar. El viejo Thompson despertó a los desesperados gritos que éste daba. Robertson fingió esforzarse para socorrerlo. Pero la obscuridad, la corriente y la carencia de bote hicieron imposible todo auxilio. Robertson quedaba sin cómplice, más le eran indispensables los servicios de Thompson. No le fue difícil inventar una fábula, revelando a media su secreto al rudo patrón de la goleta y ofreciéndole una parte del tesoro. Al tocar en la isla Tinian para procurarse viveres, el capitán de una fragata española visitó la goleta. Supó lo Robertson, al regresar de tierra, y receló que el viejo hubiese hablado más de lo preciso. Apenas se desprendía de la rada la embarcación, cuando Robertson, olvidando su habitual prudencia, se lanzó sobre el viejo patrón y lo arrojó al agua. Robertson ignoraba que se la sabía con un lobo marino, excelente nadador. Pocos días después la fragata española, a cuyo bordo iba el viejo Thompson, descubre a la goletilla pescadora oculta en una encenada de Saipan. Preso Robertson, nada pudo alcanzarse de él con sagacidad, y el capitán español dispuso entonces que fuese azotado sobre cubierta. Eran transcurridos cerca de dos años, y las gacetas todas de Europa habían anunciado la desaparición del peruvian, acusando al comandante Robertson. El marinero milagrosamente salvado en Guó había también hecho una extensa declaración. Los armadores ingleses y el almirantazgo ofrecían buena recompensa al que capturase al pirata. El crimen del aventurero escocés había producido gran ruido e indignación. Cuando iba a ser flagelado, pareció Robertson mostrarse más razonable. Convino en conducir a sus guardianes al sitio donde tenía enterrados los dos millones. Pero al poner el pie en la borda del bote, se arrepintió de su debilidad y se dejó caer al fondo del mar, llevándose consigo su secreto. 3. Una noticia importante, por vía de conclusión, para los que aspiren a salir de pobres. La isla de Agrigan, en las Marianas, está situada en la latitud norte 19-0, longitud al este del meridiano de París centésimo cuadragésimo segundo cero. Dos millones no son para despreciados. Con que así, lectores míos, buen ánimo, fendió sí a las Marianas, sin más equipaje. 1869. Las Cayetanas. Arma atroz es el ridículo, y tanto que, hasta tratándose de las cosas buenas, puede ser matadora. Por los años de 1704, un clérigo filipense, nombrado de Gregorio Cabañas, empleó 80 mil pesos, de su peculio y limosnas de los fieles, en la fundación de un beaterio, mientras conseguía de Roma y del monarca español las respectivas licencias para elevarlo a la categoría de monasterio. Todo iba a pedir de boca para el entusiasta padre Cabañas, que contaba con influencias en la aristocracia y con la buena voluntad del católico pueblo. El siglo era de fundaciones monasticas, y los habitantes de esta ciudad de los reyes soñaban con la dicha de poseer, ya que no una iglesia, siquiera una capilla en cada calle. Frecuente era entonces leer sobre el portal o arco del saguán de las casas, y en gordos caracteres, esta inscripción u otras parecidas. Alabado sea el satísimo sacramento, lo que daba a los edificios un no se quede conventual. Los vecinos de abajo el puente, que no tenían en su circunscripción ningún monasterio, eran los que más empeño tomaban para que el proyecto del padre Gregorio fuese en breve realidad. Por fin, inauguróse la fundación con 16 beatas, número suficiente para prometerse rápido progreso y despertar la envidia de los otros beaterios y aún de las monjas. Pero cuando empezaron a salir a la calle las Cayetanas o Teatinas, los muchachos dieron en rechiflarlas, y las vecinas en reírse del hábito que bestian las nuevas beatas. Francamente, que el padre Gregorio anduvo desacertado en la elección de uniforme para sus hijas de espíritu. Con decir que el hábito de las Cayetanas era una sotana de clérigo, digo lo bastante para justificar el ridículo que cayó sobre esas benditas. Usaban el pelo recortado a la altura del hombro y llevaban sombrero de castor. Lucian además una cadeneta de acero al cuello y pendiente de ella un corazón, emblema del de Jesús. Tales projimas eran en la calle un mamarracho, un reverendo a defesio. No pasó un año sin que todas hubiesen desertado, colgando la sotana, cansadas de oír cantar a los muchachos. Con maitines y completas, no son lanzas ni chancletas, Cayetanas. Candidonas. Con sotanas. Como monas. Aunque canten misereres, no son hombres ni mujeres, más pelonas. Que las ranas. Candidonas. Cayetanas. Todos los esfuerzos del padre Cabañas por llevar adelante la fundación, se estrellaron ante el ridículo popular. Y seis años después, en 1711, tuvo que ceder el local y rentas a los padres mínimos de San Francisco de Paula. Desde entonces fue estribillo entre las limeñas, estribillo que muchos de mis lectores habrán oído en boca de las viejas, el decir, para calificar de necia o de tonta a una mujer. ¿Quién lo dice? Fulana. No le hagas caso, es una. Cayetana. 1868. Los endiablados. Pepo Irasusta y Pancho Arellano eran amigos de uña y carne, de cama y rancho. De repente, el pueblo dio en decir que habían hecho pacto con el demonio. Y hoy mismo, al hablar de ellos, los llama los endiablados. ¿Por qué? Esto es lo que el relato popular va a explicarnos. Entretanto, lector, si te ocurre dar un paseo por San Jerónimo de Ica, hasta las piedras te referirán lo que hoy, alterando nombres por razones que yo me sé, ofrece tema a mi peñola. Añadiré también, para poner fin al introito, que viven todavía en la ciudad de Valverde muchísimas personas que en el decenio de 1830-1840 conocieron y trataron a los heroes de esta conceja o sucedido. I. Pancho Arellano era un indio cobrizo, que ganaba el pan de cada día, manejando una pala como peón caminero o mozo de labranza en un viñedo. El infeliz echaba a los bofes trabajando de 6 a 6 para adquirir un salario de 2 a 3 pesetas e ir pasando la vida a tragos. Parecía destinado a nunca salir de pobre, pues ni siquiera había en el artimaña para constituirse jefe de club eleccionario, ni higados para capitanear una montonera, cargos que suelen dejar el riñón cubierto. Un día abandonó Arellano la Lampa, y sin que nadie atinará a saber de dónde había sacado dinero, échose a dar plata sobre prendas con el interés judaico de 25%. Y fuele tan propiciamente, en oficio que requiere tener las entrañas de Cain y la socarronería de Judas, que, a poco hacer, se encontró rico como el más acaudalado del lugar. En medio de su bienandanza, lo único que le cascabeleaba al antiguo patán era que el pueblo le negase el don, pues grandes y pequeños, lo llamaban Ño Pancho el de la esquina. Esto no puede soportarse, se dijo una noche en que estaba desvelado, es preciso que me reciba de caballero. Y al efecto, empleó dos meses en preparativos para dar en su casa un gran sarao, al que invito a todo lo más granado de la sociedad y queña. El usurero, picado por el de monche de la vanidad, desató los cordones de la bolsa, gastando algunos miles de pesos en muebles y farolerías que hizo traer de Lima. La fiesta fue de lo más esplendido que cabe. Digo bastante con decir que para asistir a ella emprendieron viaje desde la capital de la república un general, tres diputados a congreso, el consul de su majestad Camajamé Ayuve, un canonigo, un poeta periodista y varias otras notabilidades. Terminado el festejo, que duró ocho días, en los que Arellano echó la casa por la ventana para tratar a sus convidados a cuerpo de rey, quedó ejecutoriada su decencia, y todo títeré en peso a llamarlo don Francisco. Era ya un caballero hecho y derecho, por mucho que los envidiosos de tan improvisada ascendencia le aplicaran la redondilla. ¡Qué hinchado y qué fanfarrón entre las ramas habita! Pues sepan que fue Pepita, aunque ya lo ven Melan. Pasaban los años, aumentaba la riqueza de D. Francisco, y disfrutaba de la general consideración, que en este mundo bellaco alcanza a conquistarse todo el que tiene su pie de altar bien macizo. Nadie paraba mientes en que el ricacho no cumplía ninguna de las prácticas de buen cristiano, y que lejos de eso, la daba de volteriano, hablando pestes del Papa y de los Santos. Más de la noche a la mañana se le vio confesar muy compungido en la iglesia de San Francisco, hacerse aplicar recios cordonazos por los frailes, beber cantaros de agua bendita y cubrirse el cuerpo de cilicios y escapularios. ¡Aitem! decía a grito herido que era muy gran pecador, y que el malo estaba empeñado en llevárselo en cuerpo y alma. De aquí sacaban en limpio las comadres de Ica, caminando de inducción en inducción, que Arellano para salir de pobre había hecho pacto con el diablo, y que estando para cumplirse el plazo, se le hacía muy cuesta arriba pagar la deuda. Es testimonio unanime de los que asistieron a los funerales de don Francisco que en la caja mortuoria no había cadáver, porque el diablo cargó hasta con el envoltorio del alma. 2. Pepe Irasusta había sido un bravo militar que, cansado de la vida de cuartel colgó el chopo y se estableció en Ica. Aunque no vareaba la plata como su compadre y amigo arellano, gozaba de comoda medianía. Por aquellos años, como hoy mismo, era Fray Ramón Rojas, generalmente conocido por el padre Guatemala, la idolatria de los iqueños. Muerto en olor de santidad en julio de 1839, necesitaríamos escribir un libro para dar idea de sus ejemplares virtudes y de los infinitos milagros que le atribuyen. Irasusta, que hace alarde de no tener creencias religiosas, dijo un día en un corro de monos bravos y budingas. Desengañarse, amigos. Ese padre Guatemala es un cubiletero que los trae a ustedes embaucados hablandoles de la otra vida. Eso de que haya otro mundo es pampirolada. Pues los hombres no pasamos de ser como los relojes, que rota la cuerda, crack, sans se acabo. Otra cosa dirá usted, de Pepe, cuando le ronque la olla, que más guapos que usted he visto en ese trance clamar por los auxilios de la iglesia, argullo uno de los presentes. Pues se pase usted, mi amigo, que yo ni después de muerto quiero entrar en la iglesia, insistió Irasusta. Era la noche del miércoles santo, e Irasusta se sintió repentinamente atacado de un cólico miserere tan violento que, cuando llegó a su lecho el físico para propinarle alguna droga, se encontró con que nuestro hombre había cesado de resollar. No permitiendo el ritual que en jueves ni viernes santo se celebre en funerales de cuerpo presente, ni siendo posible soportar la descomposición del cadáver, resolvieron los deudos darle inmediata sepultura en el panteón. Así quedó cumplida la voluntad del que, ni después de muerto, quería entrar en la casa de Dios. Pocos días después, en la iglesia de San Francisco y con crecida concurrencia de amigos celebraban se honras funebres por el finado Irasusta. En el centro de la iglesia y sobre una cortina negra le yacen grandes letras cortadas de un pedazo de género blanco. José Irasusta. En los momentos en que el sacerdote oficiante iba a consagrar la hostia divina, desprendióse un sirio de la cornisa del templo e incendió la cortina. Los sacristanes y monagos se lanzaron presurosos a impedir que se propagase el fuego, pero a pesar de su actividad, no alcanzaron a evitar que gran parte de la cortina fuese devorada. Cuando se desvaneció el peligro, todos los concurrentes se fijaron en la cortina y vieron con terror que las llamas habían consumido las seis primeras letras de la inscripción, respetando las que forman esta palabra. Asusta. Aquí asustado el cronista, tanto como los espectadores, suelta la pluma, dejando al lector en libertad de hacer a sus anchas los comentarios que su religiosidad le inspire. 1870. Ricardo Palma. Ricardo Palma, Lima, 7 de febrero de 1833 Miraflores, Lima, 6 de octubre de 1919, fue un escritor romántico, costumbrista, tradicionalista, periodista y político peruano, famoso principalmente por sus relatos cortos de ficción histórica reunidos en el libro Tradiciones Peruanas. Cultivo prácticamente todos los géneros, poesía, novela, drama, satira, critica, crónicas y ensayos de diversa índole. Sus hijos Clemente y Angélica siguieron sus pasos como escritores. Debuto en la literatura en 1848 formando parte del grupo que el mismo llamaría más tarde la bohemia de su tiempo. Comenzó con poesía, unos versos románticos que aparecieron el 31 de agosto en el comercio, mientras paralelamente escribe en diversas publicaciones críticas de espectáculos con numerosos seudónimos. Luego pasó a escribir obras de teatro, su primer drama, El Hijo del Sol, 1849, no se llegó a representar, pero alrededor de 1858 dejó de hacerlo a pesar de haber obtenido algún éxito en el público limeño. Solo dos piezas de este periodo han sobrevivido. El drama Rodil, 1851, redescubierto cien años después de su publicación, Palma había destruido la mayoría de los ejemplares, y la comedia El Santo de Panchita, que escribió junto con Manuel Ascencio Segura. Su primer libro de prosa, Corona Patriotica, apareció en 1853. Dos años más tarde sale Poesías y en 1865, Armonías. Libro de un desterrado. Su obra poética no estuvo exenta de polémica. En 1890 publicó a San Martín, poema que provocó la protesta del gobierno chileno, que lo consideró ofensivo para su país. El último poemario de Palma, Filigranas. Aguinaldo a mis amigos, apareció dos años más tarde. En 1865, compiló la antología Lira Americana. Colección de poesías de los mejores poetas del Perú, Chile y Bolivia.